El Progreso El Progreso fue un fracaso. Y otra interpretación, que es la de Chomsky, dice, bueno, en realidad fue todo un éxito, es que la Alianza para el Progreso, la agenda real, la agenda oculta de la Alianza para el Progreso, era, entre otras cosas, poder controlar América Latina a partir de toda la vía de asistencia militar. Y entonces todo lo de la Escuela de las Américas como uno de los espacios importantes por ahí. Entonces, y hacemos un muy breve recuento sobre el caso de cómo la intervención de la CIA y, digamos, del gobierno de Estados Unidos reconocida, que eso es algo muy importante porque es la única intervención abiertamente reconocida por la CIA del derrocamiento de Arbenz en Guatemala. Y que está muy vinculado al tema de la apropiación de los territorios y de los recursos que están ahí. Entonces, a partir de ahí, por eso me parece importante discutir el tema de los territorios, porque van a… el proceso de despojo, digamos, o lo que Harvey llama, dice, la acumulación por desposesión. Este proceso de acumulación originaria que, digamos, permite el despliegue del capitalismo, pero que se instala de manera estructural, como una característica estructural. Entonces, esto lo vamos a ir viendo a lo largo de la historia del capitalismo y la asistencia para el desarrollo y las fundaciones van a jugar un rol muy importante. Y una de las razones por las cuales se pensó en esta sesión es porque cruza mucho el tema de la producción de alimentos. No solamente porque son en los territorios donde se hace esta actividad productiva, sino también porque se despojan territorios para otras actividades, desplazando la actividad, digamos, de producción de alimentos. No el caso de… pensando en las concesiones mineras en México, o legalmente se asume o se reconoce que entre el 17 y el 19 por ciento del territorio ya fue concesionado. Bueno, eso es el legal, el oficial. Hay autores como Bárcenas que habla de hasta el 40 por ciento del territorio concesionado. Independientemente de si es 20, 40, 30, digamos, un porcentaje muy importante del territorio nacional concesionado. Y esto está desplazando o podría desplazar, si se pasa de la concesión a la explotación, territorios aptos para la actividad agrícola, bueno, ahora aptos para la actividad minera por un periodo de tiempo muy cortito y después territorios inútiles. Hay muchas historias de eso. Real de Ángeles es un caso muy paradigmático, reciente, de la historia mexicana, porque Real de Ángeles es una mina de plata, en su momento era la mina más importante de plata del país, propiedad de Frisco, o sea, de Slim. Empezó en la década de los 90, en década y media no llegaron ni a 15 años, como 12, 13 años acabaron la reserva completa, siendo el yacimiento más importante. Era un municipio, bueno, tierra ejidal en el que la principal actividad era ganadería y agricultura y hoy día no se puede ni tener ganado, ni se puede sembrar y es prácticamente, bueno, es un pueblo que depende de otros asentamientos, los dos asentamientos más cercanos para darle servicios. O sea, tienen que viajar a los otros pueblos para poder tener empleo, porque el territorio ya no da, no da para las actividades históricamente tradicionales. Es un pueblo en medio de la nada, que esa es la otra cosa, entonces tampoco puedes montar industria, lo puedes hacer, pero no es rentable. Y acaban siendo población que vive de servicios, entonces la tiendita para la gente que vive ahí y todos los demás se tienen que ir a trabajar de choferes o de cualquier otra cosa a los pueblos vecinos. Entonces, por eso es que es importante pensar el territorio también en este seminario. Entonces, una de las cuestiones que vale la pena precisar, entonces a nivel muy breve, porque si no nos podemos hacer toda una sesión sobre el tema del territorio. Pero, digamos, cómo se mira el territorio desde el capitalismo y lo que tienen aquí es una pequeña definición de por qué desde una mirada crítica el territorio puede verse como la principal fuerza productiva estratégica para el capital. Y en realidad es la principal fuerza productiva estratégica para cualquier forma de organización social, pero para el capitalismo porque es ahí donde van a tomar cuerpo las relaciones de producción, es ahí donde se va a organizar el espacio para tener los mejores esquemas para la acumulación de capital en un momento dado. Y ese momento dado, como lo habíamos ya platicado, está vinculado al grado de desarrollo de las fuerzas productivas. El segundo elemento es que no todas las… digamos, como los territorios son distintos, hay una diversidad de territorialidades, los territorios se van a valorar de manera distinta según el momento histórico. Evidentemente sus características biofísicas y sus características sociales. El otro elemento es que, digamos, el espacio va a ser ordenado, como ya dije, de manera funcional a la dinámica del capital. Y la dinámica del capital va modificándose a lo largo del tiempo, digamos, va perfeccionándose, va renovándose según las contradicciones que va generando, va agudizando. Y entonces por eso es que va a ser importante, digamos, la cuestión del territorio. Y esto último me parece que es central, lo leo. El espacio territorial se ordena de modo funcional estableciendo prácticas, procesos de organización y planeación de la producción, circulación y consumo y, digamos, naturaliza y hasta legaliza con creces los procesos de despojo a partir, evidentemente, de las relaciones de poder en curso. Por eso es que Smith, Neil Smith, uno de los colegas, ya murió, uno de los colegas de Harvey, en un libro que se los recomiendo, creo que no sé, creo que solamente existe en inglés, se llama Desarrollo desigual, va, entre muchas otras cosas, va a argumentar esto. O sea, la producción del espacio geográfico, como un todo, es evidentemente de carácter desigual, ello en tanto que hoy se generan condiciones e implicaciones sociales, económico-políticas y ambientales asimétricas. Entonces, la figura del territorio va a ser importante tanto para, digamos, entrar al análisis, a la discusión, de cómo el capitalismo acumula, cómo establece estas relaciones de producción y cómo las va renovando, evidentemente, pero también para plantear las alternativas. Si uno, digamos, uno puede tener una alternativa o un imaginario de alternativa muy abstracta, pero eso tiene que en algún momento aterrizar en los territorios concretos. Y cuando aterrizar es cuando realmente se cristaliza esa potencial alternativa. Digamos, en términos más, si quieren, más gramscianos o más marxistas, en los dos sentidos, Marx, cuando hablaba de metabolismo social, decía el trabajo es donde se cristaliza la relación ser humano-ser humano y la relación ser humano-naturaleza. Gramsci va a hablar de la praxis. Entonces, en la praxis es donde, con la praxis es como se construyen las alternativas. Digamos, es por ahí por donde se cristalizan y entonces por eso es que la figura del territorio va a ser importante para las dos cuestiones. Entonces, lo que hemos visto es que ha habido un proceso cada vez más agudo, que se profundiza más en los momentos de crisis del sistema, que es todo el proceso de acumulación por desposesión. Y específicamente, me estoy refiriendo en este momento a los procesos de acaparamiento de tierras, lo que Marx llamaba cercamientos y lo que ahora, digamos, la literatura más contemporánea, depende de quién lo defina, se habla de land grabbing, de acaparamiento de tierras. Lo interesante es que la definición oficial de FAO hablaba de, cuando se hablaba de land grabbing, de procesos de compraventa de tierras mayores a 10.000 hectáreas, condición uno, y condición dos, que hubiera un actor internacional. O sea, si se trataba de un proceso de compraventa de tierras entre mexicanos, de un latifundista, eso no era land grabbing. Entonces, hay una crítica de Porras y su equipo, Porras también es un integrante de FAO, pero es FAO América Latina, que decía, bueno, esa definición no aplica en América Latina. El grueso de procesos de land grabbing en América Latina, hay procesos de compraventa con actores internacionales, pues el grueso de nuestro problema es el latifundio nacional, o sea, los grandes latifundistas locales. Entonces, en este sentido, el proceso de land grabbing se ha visto muy agudizado, sobre todo cuando se abre todo el proceso de privatización de los bienes públicos y se empiezan a… se permite la participación de la inversión extranjera directa, estoy pensando en México, pero en toda América Latina, es un proceso muy parecido, y a partir de ahí es cuando empiezan a entrar de manera, digamos, muy dinámica, capitales internacionales, sobre todo en América Latina, estadounidenses, chinos y de Corea del Sur. Hay capital europeo en América del Sur también. Y la nueva definición que Porras propone, que me parece mucho más pertinente, él y su equipo van a plantear cuatro categorías de apropiación de tierras contemporáneas. Una es la de los monocultivos, dice, incluyendo lo que ellos califican los cultivos flex, entonces dicen, ¿cuáles son los cultivos flex? Bueno, aquellos que producen alimentos, pero también producen bioenergía, pero también insumos de producción. Entonces, están pensando, por ejemplo, en el maíz, en la caña, en la palma africana, bioenergía o insumos de producción. Por ejemplo, el caso de la palma, el aceite de palma. Esa es una de las rutas, esto incluye también monocultivos no alimenticios, como todas las grandes plantaciones de árboles transgénicos que se empujan en todos lados, pero en Brasil de manera muy fuerte. El segundo tipo de apropiación de tierra va a ser para el acceso a gestión de su fructo de recursos minerales energéticos y no energéticos, estamos hablando de minería, digamos de metales, y pueden ser metales o cualquier otra materia de construcción, etcétera, y por el otro lado, combustibles fósiles. El tercer proceso de acaparamiento de tierras es para hacerse de reservas de agua, lo que en la literatura se denomina como blue grabbing, acaparamiento azul, y el tercero lo que se conoce como green grabbing o acaparamiento verde, que se refiere específicamente a todos los procesos de compraventa de tierra para la conservación de la biodiversidad. Incluye, por ejemplo, los famosos proyectos RED, los proyectos RED+, pero también todo el boom de áreas naturales protegidas privadas. Bueno, no se les llaman áreas naturales protegidas, son simplemente territorios o reservas de conservación, no se les llama áreas naturales protegidas, pues es una figura legal en nuestro país. Entonces, estas cuatro figuras de acaparamiento de tierras permiten analizar qué es lo que está pasando en América Latina. Por ejemplo, para dar algunos datos para que quede claro cómo es que este proceso de acumulación originaria, ese proceso de despojo de los medios de producción con el nacimiento del capitalismo se mantiene. En 2008, en 2010 el Banco Mundial publica un informe en el que dice, bueno, de 2008 a 2010 detectamos, dice el Banco Mundial, 45 millones de hectáreas que fueron sujetas de estos procesos de compraventa, procesos definidos según FAO, mil hectáreas y un actor internacional, extranjero. Después va a haber un estudio de grain y de… Hay una página que yo les recomiendo, que se llama landmatrix.org, que es una de las que ha estado dando seguimiento a todos los procesos de compraventa y se calculaba que en realidad los procesos de compraventa estaban entre los 32 y los 82 millones de hectáreas a nivel mundial, dependiendo si lo decía Landmatrix, por ejemplo, o lo decía grain. Otros autores o entidades que han hecho estos informes, Oxfam en el 2011 saca otro documento y dice, no, no son ni las 45 millones de hectáreas del Banco Mundial, ni los 32 a 82 millones que dicen los otros dos que ya les mencioné, sino más bien son 227 millones de hectáreas. Entonces, para que vean el desfase de los datos, pero estamos hablando de grandes dimensiones territoriales, las que han sido sujetas de este tipo de compraventas. Y en América Latina hay una serie de procesos de apropiación de tierras, muy particular, por ejemplo, más o menos se calcula que 13.1 millones de hectáreas de bosques plantados es lo que se ha tenido con, por ejemplo, eucalipto con pino de Paraná, etcétera, quienes llevan todo este proceso de grandes plantaciones de árboles, los que van a la vanguardia de esto, evidentemente es Brasil, es el país que tiene la mayor extensión, tiene 5.3 millones de hectáreas, y luego le siguen ya Chile con 2.7 millones de hectáreas y luego ya otros países. En México tenemos plantaciones de eucalipto brutales en el sur del país también, y esto es una de las categorías que Borras y compañía van a proponer, cómo procesos de… si quieren, si les interesa exactamente el… bueno, aquí no lo tengo, se los tengo que buscar la referencia de Borras sobre este caso. Bueno, esa es una de las categorías, pero si vemos, por ejemplo, los cultivos flex, el caso de la soja y la caña de azúcar en América del Sur va a ser muy importante. La superficie de estos dos cultivos en formato de agroindustria se duplica del 2000 al 2010, el de la palma crece 30% también, digamos, no al ritmo de los otros dos cultivos, pero tiene una expansión muy fuerte. En Centroamérica se duplica en el mismo periodo, es en esos del 2000 al 2010, se duplica la producción de palma aceitera o palma africana, pero además se suman otros monocultivos, los monocultivos tradicionales, digamos estos de los que deriva el nombre de países bananeros, entonces el plátano, evidentemente, el café, que es luego uno de los que le sigue, en estas oleadas de, ¿cómo le llaman?, reconversión productiva. Y chapas es bien interesante porque chapas pasó por esto, plátano, café y palma africana. Y la piña, que es muy importante para el caso de Centroamérica, una de las mayores plantaciones de piña del planeta está en Costa Rica, donde no hay biodiversidad casi. Entonces, esto, el costo es brutal porque vas tirando zonas de alta biodiversidad para meter estas mega plantaciones. Digamos, en términos de superficie, más o menos hoy en América Latina se estima que el 55% de la producción agrícola industrial se centra en bien poquitos cultivos, entonces tendemos a una homogenización de la biodiversidad. La caña de azúcar, que ocupa el 30%, el café el 25%, y uno de los datos adicionales es que el 70% de la superficie cultivada en América Latina presenta especies no nativas al continente, como es el azúcar, el café, el plátano, el arroz y el trigo. Entonces, tenemos un problema fuerte porque tenemos especies no endémicas y además estamos teniendo una homogenización. Esto, empujados a partir de este modelo agroindustrial que se torna cada vez más agresivo. Bueno, todo este proceso así con estos ejemplitos así chiquitos de América Latina los podemos ver a nivel histórico. Entonces, me regreso a donde estábamos. Cuando se plantea la intervención de la CIA en Guatemala, en realidad el argumento fue que Arbenz era un comunista. Que en realidad Arbenz lo decía abiertamente en su discurso, no soy comunista, soy nacionalista. Y lo que queremos es nacionalizar toda la tierra que tiene concentrada las grandes compañías extranjeras, empezando por United Fruit Company. Lo que luego se hizo Chiquita Banana, que fue uno de los, si se acuerdan, uno de los principales financiadores de la campaña de Bush Hijo. Entonces, United Fruit Company va a ser muy importante, no sólo para el caso de Guatemala, sino para el caso de América Latina, porque va a instalar un modelo agroindustrial a partir de relaciones de poder y que le van a permitir un proceso de concentración de tierras muy alto. Por ejemplo, la historia, así muy breve, empieza a finales del siglo XIX, en operaciones en Costa Rica, y para eso se hace de 320 mil hectáreas para la producción de plátano. Después se va a extender, en las primeras décadas del siglo XX, la primera década prácticamente, se extiende a Colombia, a Cuba, a Jamaica, a Nicaragua, a Panamá, a República Dominicana y a Guatemala. Entonces, si vemos esta lista, podemos entender las dimensiones de los intereses de una sola empresa, de un solo capital, y no solamente de los intereses, sino que realmente es un actor el que está gestionando una gran cantidad de territorios en América Latina. En Guatemala va a hacerse de las mejores tierras, United Fruit Company, y son las mejores tierras las que están localizadas en la costa del Atlántico, pero se va además, no es que solamente se hizo de la tierra, sino que además dice, bueno, para yo tener un buen negocio, ¿por qué no? Y además porque el gobierno lo permitió, antes de que llegara a Arbenz, de comprar el correo, de comprar las líneas del telégrafo, y no todos, pero muy buena parte de los ferrocarriles. Entonces, todos los medios de comunicación, de transporte, y la mejor tierra para sembrar, bajo la propiedad de United Fruit Company. Para 1954, la CIA decide intervenir porque Arbenz propone la renacionalización de la tierra, y ese era como un foco rojo para United Fruit Company, porque no le iban a expropiar toda la tierra, le iban a expropiar un pedacito, no me acuerdo ahora cuál era el porcentaje, pero digamos, la cuarta parte, una cosa así de la tierra que tenían, pero United Fruit Company lo leyó como una advertencia de que de ahí era solo el inicio, y solo el inicio, no solo en Guatemala, sino para el resto del país de América Latina, y por eso es que piden la intervención de la CIA. Entonces, en el 54 la CIA acepta intervenir, derrocan a Arbenz, bajo el argumento que era un presidente comunista. Y como el argumento en ese momento, y toda la filosofía de guerra, las hipótesis de guerra de Estados Unidos en ese momento, una de tantas era la contención del comunismo, pues era importante, digamos que se justificaba perfectamente bien esta intervención. Una de las cosas interesantes fue que después de toda la guerra civil que se da en Guatemala, todo el estado de terror que empuja al hombre que no pueden todavía enjuiciar hasta el día de hoy, perdura oficialmente hasta 1996, y se firman los acuerdos de paz. Y en los acuerdos de paz, una cosa central era la reforma agraria. Entonces, la reforma agraria, el punto era la redistribución de la tierra. Bueno, hasta el día de hoy, 2% de la población controla el 70% del territorio, incluyendo Adoe, Del Monte y Chiquitaban. O sea, los mismos que estaban involucrados desde el principio. Pero ya pasaron varias décadas y sigue el mismo proceso. Bueno, esto se ha dado con otros capitales en muchos otros países también. No me voy a profundizar mucho más, pero hay procesos muy similares también de chiquita banana en África, por ejemplo en Mozambique y en Angola, en donde no solo hicieron procesos de acaparamiento de tierra también, sino que además han estado asociados a la propagación de vectores infecciosos de las plantaciones, por el tipo de… Bueno, así como van metiendo grandes extensiones de tierra en formato monocultivo de carácter muy agroindustrial, pues permite… o sea, generan las condiciones para una mayor propagación en el caso del plátano, porque la enfermedad de Panamá es de las más importantes, y se lleva la enfermedad de Panamá a África. Y fue un escándalo en términos de impactos a la biodiversidad local. Bueno, así como tenemos este caso histórico, hay muchos otros recientes que no solamente son las plantaciones aéreo industriales, no solamente son el tema de los cultivos flex, sino tenemos, por ejemplo, les menciono unos cuatro o cinco, 13 mil hectáreas en el valle de Río Chira, en Perú, a manos de Maple Energy, una empresa estadounidense que produce bioenergía, 26 mil hectáreas en Piura, también en Perú, en manos de Comisa, y una empresa que se llama Altima Partners, de Inglaterra, que siembra azúcar para la producción de etanol. Cientos de miles de hectáreas que están en manos de latifundistas brasileños y argentinos, en toda esta, digamos, extensión de la frontera agrícola de la soja, particularmente, y sobre todo en la zona de Santa… también, o sea, no solamente en Brasil y en Argentina, sino también en la zona de Santa Cruz, en Bolivia, y digamos que todo esto en conjunto, se ingenta en alguno de sus anuncios de sus productos, se ingenta la empresa de agroquímicos, precisa que, bueno, los llama, y es un poco irónico, la República Unida de la Soja. Otros casos son, por ejemplo, el caso de 325 mil hectáreas, que se conforman lo que se llama el Santuario de la Naturaleza Parque Pumalín, en Chile. Esta es propiedad de Tompkins, que con ayuda de la Fundación de Conservation Land Trust, se hizo de esa propiedad y muchas otras en Chile, y en Argentina, sumando 800 mil hectáreas en propiedad de una sola persona. Hay otros casos, por ejemplo, las 900 mil hectáreas que tiene Carlo y Luciano Benetton, Benetton los de la ropa. En fin, hay muchos otros más. Tengo aquí una lista larga. No solamente en estos países, Argentina, Chile, por ejemplo, menciono uno más, porque es en Venezuela. En el caso de Venezuela, Best Aid Group, que es de Inglaterra, tenía propiedad de 200 mil hectáreas en el noreste del país, en Venezuela, para la producción de ganado. Digo tenía, porque en el 2010 Hugo Chávez decreta que se los va a quitar, los nacionaliza y se los da a una empresa estatal. Pero tenemos procesos de este estilo en toda la región. Hay otros casos, por ejemplo, de apropiación, como decía, de agua y de territorio por el agua. Más o menos se estima que unos 391 mil millones de litros son los de agua lo que se embotella al año, en una producción en que más o menos 65 al 70 por ciento de esos 391 mil millones de litros hay que sumarle 65, 70 por ciento adicional, porque es lo que se necesita para limpiar las botellas y para todo el proceso de producción. Estamos hablando de 600 mil millones de litros, por lo menos por ahí, y se lo están apropiando fundamentalmente Nestlé, Waters y Coca-Cola, que son las mayores empresas de embotelladoras de agua en el planeta. También está Pepsi y demás, pero particularmente en América Latina, Nestlé y Coca-Cola son las que tienen mucho mayor peso. Bueno, este para el caso del agua. Y tenemos todo un montón de casos para el país, que ahí sí quisiera darles algunos detalles. Por ejemplo, tenemos toda la reconversión productiva en el sureste de México. En el caso de Chiapas, específicamente con palma africana, lo hemos estudiado muy a detalle, a quien le interesa, hay un libro que tenemos justo sobre eso. Y lo que vemos a nivel nacional es que el 10 por ciento, alrededor del 10 por ciento de la superficie cultivada de caña, del 2000 al 2010 aumenta, o sea, del 2000 al 2010 aumenta 10 por ciento la superficie de caña y 80 por ciento la superficie de palma africana en México. Entonces, lo que vemos es que hay un impulso muy fuerte a los dos, pero esencialmente a la palma africana, y también se van a abrir hasta el 2012, cuando tenemos el dato, de 10 mil hectáreas de jatrofa. Entonces, hay plantaciones muy fuertes de estos cultivos flex, que en realidad están pensados y fueron muy empujados con toda esta idea de que los biocombustibles nos iban a sacar de muchas cosas, desde la seguridad energética hasta luego, cuando no pudieron sostener este argumento, era para ayudar al desarrollo de las comunidades campesinas. Bueno, se inventaron muchos argumentos, pero en lo concreto sí avanzó la frontera de estas grandes extensiones de monocultivos. Y una cosa muy particular para México son esto que les decía, las zonas o áreas protegidas privadas que han sido certificadas en el país. Aquí hay que tener cuidado, porque hay zonas de conservación privada que son ejidos, que se ponen de acuerdo y deciden conservar un pedazo de su territorio y lo certifican. Hay otros que son compraventa de la tierra por parte de ONGs que están financiadas por USAID directamente, por ejemplo. Estoy pensando en una, pero no voy a decir el nombre porque son mis amigos. No son mis amigos, son mis conocidos. Pero lo interesante es lo abrupto que ha crecido la superficie privada de conservación en México. Eso es brutal. Sumaban 342 áreas protegidas en 2013 de carácter privado, o sea, ya ese era el número, y la superficie que se controlaba en estas 342 era de 378 mil hectáreas, más o menos el doble de lo que había registrado en 2009. O sea, en cuatro años, cuatro o cinco años, se duplica la propiedad en conservación privada en el país. Entonces, esto es muy sintomático, porque además se da al mismo tiempo que está sucediendo lo mismo con las concesiones mineras, lo mismo con las concesiones petroleras más adelante, o sea, más en estos últimos años. Pero igual, el monocultivo, por ejemplo, de plantaciones de árboles, que Brasil y Chile llevan la batuta, México también es muy importante. El monocultivo de árboles ha crecido a un ritmo de 8.9% al año en México. Pasamos de 342 mil hectáreas en 2007 a 480 mil hectáreas en el 2011. Y ahí donde están los estados más punteros es Oaxaca, Jalisco, Chiapas y la península de Yucatán. Y evidentemente esto es asociado al negocio de la pasta de papel. La actividad minero-energética, como les decía, en 2014 sumaba 856 concesiones nuevas en manos de capital extranjero y que sumaban 36 millones de hectáreas o 20% del territorio nacional. La industria petrolera, la Pemex, la nacional, no lo que se viene con la reforma o lo que ya está sucediendo con la reforma que hicieron, pero sólo Pemex en 2013 tenía cientos de miles de hectáreas para poder controlar o tener en su propiedad 449 campos de producción, 9.439 pozos de explotación, 232 plataformas marinas y 4.939 kilómetros de leoductos, que es más o menos lo que vamos a ir vendiendo poco a poco. Y finalmente, el caso del agua, por el caso de México, es un libro que sacamos el año pasado. El volumen de agua que se está apropiando en la industria embotelladora de todo, desde esa, de Bonafont hasta la cerveza y el refresco, está rondando los 242 millones de metros cúbicos. Esto, el 67% de esa cantidad se lo apropia una empresa y una planta nada más, que es la planta de Heineken en Veracruz. Y pues en ese escenario, evidentemente, lo que estamos viendo, pues qué es lo que está pasando, por ejemplo, para el caso del agua y las vías embotelladas, para que un Estado permita este tipo de concentración en el acaparamiento del agua. Evidentemente, ellos son uno de los actores o uno de los usuarios del agua en el rubro industrial, hay muchos más, pero en el sector, el que casi dos terceras partes del agua se la apropie Heineken, que era mexicana, entonces eso es muy llamativo también. Además, peor es que fuimos a donde estaban los yacimientos del agua, de los cuales se apropia, bueno, parte, pero no es toda el agua superficial, porque tienen todas unas concesiones subterráneas, y las comunidades donde brota el agua son comunidades muy humildes, campesinas, que están como una hora y media más o menos de la planta, y la gente de ahí toma agua embotellada, porque el agua que les dejaron es agua que tienen que sacar del subsuelo, no les dejan tomar el agua que brota de los manantiales, y la tienen que bombear. Y el equipo, toda la instalación que les pagó la planta Heineken, o el Teo Moctezuma en su momento, es un equipo muy corriente que evidentemente va contaminando todo el agua y les sale el agua, no solamente contaminada, sino ya de color distinto. Entonces, al final acaban consumiendo agua embotellada esta población. Entonces, esto es bien interesante, cuando uno va a los territorios y ve lo que está sucediendo, son puras relaciones de poder operando. Cuando entrevistábamos al presidente municipal del municipio, nos decía, le preguntábamos hasta cuándo tenían la concesión a la empresa, y la respuesta era, uy, joven, yo creo que eso es para siempre. O sea, ni siquiera saben, no conocen el documento, les preguntamos, enseñanos el documento y les decimos hasta cuándo es. No, eso los tiene la empresa. O sea, el acuerdo de cesión del agua elegido los tenía la empresa. El año de… no saben qué año caduca, no saben nada. Y es parte de, digamos, de las estructuras de poder y cómo se aprovechan estos actores también de, digamos, la humildad, pero también que mucha gente de estos lugares no sabe leer. Entonces, les van diciendo las historias. Y luego, claro, ya ni se acuerdan qué firmó el abuelo, que le dijeron que firmó, porque además no necesariamente saben leer. En el caso de la minería es exactamente lo mismo. La letra chica de los contratos no la conocen, el grueso de la población. Llega un representante de la mina, les dice, miren, aquí dice tal cosa, y sí, sí dice eso, pero dice más que eso, que es la letra chiquita, y esa no se las dice, firmen. Y la gente no sabe leer, escribir, mucha de esa, y la que sabe, la compran. Y listo. Entonces, esto es el caso de Mazapil. Específicamente esto que les estoy contando sucedió en Mazapil, en Zacatecas, en una… la mina se llama así, la mina de Mazapil, que es propiedad de una empresa canadiense, y es hasta ahora la mina más grande de oro del país, y tal vez de América Latina. Bueno, entonces, todo esto me detuve para saldar la deuda, por un lado que tenía con el tema del territorio, pero también porque quedaba muy bien para estar discutiendo el tema de la asistencia al desarrollo, porque, por ejemplo, la agencia de cooperación china, que lanzan en el 2004, para ayudar a que se desarrollaran los pobres países africanos, recuerdo alguna vez llegar… esto fue en Etiopía, leer el periódico local, y había media página de periódico, digamos, muy grande el anuncio, que era un anuncio del gobierno diciendo que los chinos le estaban regalando un puerto de altura y una carretera que cruzaba todo el país. Y estaban felices, era como uno de los grandes logros y éxitos del gobierno en ese momento. En realidad, lo que estaba pasando es que los chinos les iban a regalar el puerto de altura y la carretera, porque la carretera casualmente llegaba a la zona de mayor concentración, de las mayores reservas de hierro, y todo eso era cambio de la concesión de hierro. Esto lo han hecho con muchos países en Asia para petróleo, para minerales, lo hicieron recientemente con los nicaragüenses para el canal seco, o sea, ya tienen experiencia. Y toda esta asistencia de te voy a ayudar, o sea, eso de que no hay lunch gratis es en serio. O sea, les dieron el puerto de altura y les damos la carretera, pero ustedes nos dan 30 años de reserva de minerales. A los cubanos les hicieron lo mismo, con el estaño. 30 años de estaño y les damos ferrocarril nuevo y camioncitos nuevos. Entonces, esto lo entendió muy bien China, pero porque hay una historia de la asistencia para el desarrollo muy importante. Y cómo esta se va cuadrando con… O sea, cuando yo les decía hace un momento, con estos dos brazos, el brazo del Estado, que es, digamos, las agencias de cooperación internacional que hacen asistencia para el desarrollo, y por el otro lado, el brazo privado, que se lo va a tomar alguien, y ese alguien van a ser las fundaciones. Y hacemos un recuento en el libro, para los que no lo pudieron leer completo, un recuento breve sobre el rol, digamos, que tiene en esto, es particularmente el rol de las fundaciones y la figura de la fundación como el brazo privado que va acompañando toda esta asistencia para el desarrollo, que la asistencia para el desarrollo no es más que la agenda, digamos, diplomática y hegemónica del país que la está empujando. Esto van a ser en Estados Unidos y van a ser dos fundaciones las que van a empezar con esto, la Rockefeller y la Ford. No quisimos invertir mucho tiempo, hay un parrafito chiquitito que decimos, la familia Rockefeller y Ford no solo representaba los intereses empresariales y políticos familiares, sino de la élite estadounidense en sí, puesto que eran parte o habían establecido relaciones cercanas con casi todas las áreas de la economía, las finanzas, la política y la milicia en ese país. Eso estamos resumiendo como cinco libros, pero tengo en mente ahora uno, que es un libro como de mil páginas, que es todo el anal, es digamos la sociología política de la familia Rockefeller. O sea, lo Rockefeller se dice, por ejemplo, Horowitz, propio Greg Mills, sociólogos muy importantes en Estados Unidos, decían que tal vez era la familia más rica de todo el planeta. Estaban entre los Dupont y los Rockefeller. Y lo medían en un montón de cosas, o sea, la familia que tiene más albercas privadas, más coches privados, más acciones, más casas, más yates, etcétera. Para tener idea del asunto, hubo un programa de radio que hizo Carmen Aristegui, cuando todavía la teníamos, con la mujer que le llevaba todo el asunto en Estados Unidos, que no me acuerdo del nombre ahora, y estaban destapando un documento, que era de realidad acceso a la información en Estados Unidos, de quiénes eran los dueños de los yates, no de las lanchitas, de los yates grandes en América Latina. Y había nueve, y de esos nueve, como cinco o seis eran de mexicanos, y luego había dos de brasileños, y uno de, no me acuerdo que otro país, Argentina, o no me acuerdo, pero era muy interesante que la gran mayoría eran de los mexicanos. Así lo miden estos sociólogos, y van midiendo que Rockefeller es la familia más rica y más poderosa de Estados Unidos, con entramados muy importantes en todas las esferas productivas, financieras, políticas, y sobre todo militares. Estuvieron muy metidos, o han estado muy metidos más bien, en toda la geopolítica estadounidense desde antes del periodo de guerras mundiales. Entonces, Ford va a jugar un papel central, digamos, para avalar y anclar toda esta función, el rol que tienen las fundaciones, o que van a empezar a tener las fundaciones, y específicamente para promover la democracia liberal. Es un contexto de guerra contra el comunismo. Y promover la democracia liberal, en realidad era promover el libre mercado. Y claro, el libre mercado, en un momento en el que el único país que era fuerte, o sea, después de las guerras mundiales, productivamente era Estados Unidos. Entonces, promover la democracia liberal era abrirle mercados a la industria pujante estadounidense. En un contexto en que el dólar era la moneda, digamos, todo lo que ya saben. Entonces, ahí era muy importante, o sea, hay que entender por qué el reporte Geiger tomó el peso que tomó. O sea, el reporte Geiger, que es el que le piden y que hace la Fundación Ford para justificar esta promoción de la democracia liberal y el libre mercado, pero ya no es el Estado, que eso es lo interesante. Lo hace ahora un actor no estatal que no tiene intereses del Estado y entonces puede fluir de manera mucho más fácil. Entonces, una de las… estas acciones que va a emprender la Ford y que luego lo va a hacer la Rockefeller en conjunto, va a ser la promoción de la Revolución Verde, la primera Revolución Verde. Si entendemos la primera como las semillas mejoradas, el paquete de agroquímicos y la segunda la biotecnología. Y a esta se van a sumar otras, se va a sumar la Fundación Carnegie, la Fundación Kellogg's y después el Banco Mundial y Naciones Unidas de manera muy fuerte. De hecho, en México, cuando se empieza a empujar la… digamos, la primera Revolución Verde, había una oficina de la Fundación Rockefeller en la oficina de Agricultura de México que le estaban asesorando. Hay algo interesante en la Fundación Ford, más allá de la Fundación Rockefeller que ya hablé un poquito y hay una… en la página 15, por si lo quieren… si no lo leyeron y lo quieren ahí detectar, hay tres movimientos que escogimos, tres… lo que en inglés se le llama el efecto puerta giratoria, salen de un lado y entran al otro y de dónde salen y a dónde entran estos personajes de la Fundación Ford. Y escogimos tres, hay mucho más, pero para que vean el peso de lo que es la Fundación Ford. Se designa… sale de la presidencia de la fundación, entre 1950 y el 53, en la presidencia está Paul Hoffman. Antes había implementado el Plan Marshall, nada más. Sale David Bell de la administración de la USAID y entra tomando el cargo de vicepresidente de la Fundación Ford. Y un tercer caso es la renuncia de George Bundy como consejero de Seguridad Nacional de la Casa Blanca para ser presidente de la Fundación Ford. O sea, son tres casitos. Ahí indicamos algunos otros más, pero están metidos por todos lados. O sea, la fundación, pensar que las fundaciones son la buena onda, hay un grado de, digamos, de ignorancia por lo menos muy fuerte. Claro que evidentemente las fundaciones tienen un rol muy importante económico, que es que sirven a las empresas para, digamos, descontar los impuestos. Pero eso no lo es todo. O sea, han servido para muchas otras cosas más. Y lo han aprendido a la mexicana también las grandes empresas mexicanas. Entonces, no tengo que decir, pero están, hay muchas, las fundaciones Lim, Carso, etcétera, etcétera. Es más, si vieron El Padrino, la película, hasta la mafia tiene sus fundaciones. Entonces, el punto central para ahora es que la fundación Rockefeller va a tomar la batuta por encima de la fundación Ford, pero van a ir juntas y en realidad la fundación Ford se va a ir moviendo más hacia la parte de la democracia, digamos, del empuje de la democracia, más pegado al espíritu del informe Geiger que la Rockefeller que va a tomar la batuta muy fuerte en el empuje de la primera revolución verde. Evidentemente es el paquete tecnológico, pero no nada más el paquete tecnológico, va a ser la asistencia técnica, la asistencia financiera y se va a agarrar de la mano al Banco Mundial que en este lema de acabar con la pobreza y empujar el desarrollo va a adoptar toda la revolución verde y la va a empujar en todos los países de América Latina y los países en desarrollo. Esto sobre todo de la mano de McNamara, que McNamara otra vez, otra puerta giratoria, es ex CEO de la Fundación Ford. Entonces, puras casualidades. Ellos van a empujar todo este paquete y van a lograr que se consoliden lo que ya ustedes saben que son todos los centros internacionales de mejoramiento de algo, del maíz y del trigo en México, del arroz en Filipinas, etcétera. Y todos estos centros van a, digamos, con el tiempo van a evolucionar, van a conformar lo que se le conoce como el grupo consultivo para la investigación agrícola internacional que lo administra el Banco Mundial. Entonces, digamos, estas relaciones no son casuales, es la Ford metida en el Banco Mundial, el Banco Mundial promoviendo la primera revolución verde y es el Banco Mundial financiándole hasta la fecha estos centros de mejoramiento. Y no solo el Banco Mundial, porque luego van a, digamos, junto con estas fundaciones, sino que se van a sumar nuevas fundaciones. en este caso específico la fundación Gates y van a estar muy vinculadas, uno ve, esto no es ciencia, vayan a cualquiera de las páginas de los centros y van a ver ahí todos los que financian y entre los nombres aparecen todas las químicas, Bayer, Pioneer Hybrid, etcétera, etcétera. Y lo más irónico del asunto desde mi punto de vista es cómo se venden estos, digamos, a nivel internacional, estos centros internacionales. Porque lo que van a decir es que sus actividades son actividades de filantropía, porque están generando, dicen, bienes públicos, están generando germoplasma y conocimiento científico útil para la política agrícola internacional y para alimentar al mundo. Entonces, están ayudando a todos. Pero lo irónico del asunto es que eso acaba privatizado. Lo pagan todos, porque, digamos, bueno, pagan todos desde la iniciativa privada hasta el erario público de distintos países, sea por la vía de fondos del Banco Mundial o algún otro, y acaba privatizado en todas las patentes que van derivando de ese avance tecnológico las empresas multinacionales. Y parte de la incidencia y del financiamiento de estas empresas es, yo recuerdo en Berkeley hubo un contrato que fue un escándalo y se echó atrás, fue por ahí de principios de la década de los 90, en el que Berkeley, que era Merck, si no me equivoco, estaba financiando parte de la investigación en biotecnología y uno de los acuerdos que se intenta firmar es que a partir de, creo que eran 10 millones de dólares lo que les daba y a partir de ahí tenían derecho a, el primer derecho de patente de los resultados de la investigación. Y entonces es parte de ir controlando todos estos espacios de producción de conocimiento que se pueden o no vender como digamos proyectos o procesos de interés público y que acaban siendo en realidad de interés privado. Lo mismo sucede en otro esquema y en otro tema con la ley minera. La ley minera dice es de interés público la actividad digamos de la industria minera. Hay un artículo de la ley que dice es de interés público la actividad minera. El problema es que las concesiones son privadas. Entonces si ustedes leen lo que quiere decir eso es que es de interés público el negocio de los privados. Una cosa loca. ¿Por qué está así? Porque viene de un proceso o sea la ley originalmente se concibe cuando el Estado es dueño de las reservas mineras y claro cuando el Estado es dueño de los minerales claro que es de interés público que se exploten. Tiene lógica pero cuando con Salinas se desincorporan las reservas mineras para privatizarlas y luego a par se transforma la ley de inversión extranjera directa y se permite propiedad al 100% se les olvidó quitar eso de que era de interés público la actividad minera y eso se les olvidó evidentemente que no es así pero es interesante ver cómo este tipo de lógicas están en los grupos de poder. Entonces y lo peor del asunto es que bueno eso no lo tengo yo que explicar mucho lo conocen muy bien ustedes pues son todas las implicaciones que Richard Carson con Primera Veras Silenciosa ya avisaba en la literatura es bien interesante los casos similares porque el caso similar a nivel más de pensando en el principio precautorio lo que hace Richard Carson es avisar antes de que se venga el desastre del asunto Richard Carson hay que leer las últimas páginas para luego no idealizarla demasiado no sé si lo han leído pero alguien ha leído las últimas cinco páginas tres páginas porque aboga aboga por los transgénicos pero eso no lo yo creo que si uno es más si uno no es injusto en las últimas páginas de Primera Veras Silenciosa dice que la alternativa no son los agroquímicos sino es la modificación genética yo creo que ella está muy entusiasmada con todo lo que apenas se está desarrollando dice por ahí es yo si pudiera hablar por ella que es imposible pero yo diría tal vez en el proceso si se hubiera dado cuenta de cómo fue evolucionando esas técnicas de ingeniería genética hubiera dicho lo mismo pero de los transgénicos pero es interesante que las últimas tres hojas empieza a plantear este tipo de cuestiones bueno pero Richard Carson lo que es muy se ha reconocido como la pionera en lo que ahora se llama lecciones tardías de advertencias tempranas ese es el concepto y ese lo ha desarrollado la Unión Europea y lo ha implementado a nivel de política europea a partir del caso de Richard Carson empiezan a analizar todas las lecciones tardías de advertencias tempranas el único caso que no han querido tratar por obvias razones obvias razones es Francia es la energía nuclear todos los demás hay muchos casos hay dos informes que llevan el primero se llama así Late Lessons of Early Warnings trata de diversos temas pero el de la energía nuclear lo excluyeron y fue muy criticado por eso y el segundo que fue de 2010 2012 también lo excluyó entonces pero lo interesante digamos es que en el caso de todas las implicaciones que llega a tener la revolución verde pues las seguimos viviendo hasta la fecha y hay todavía personajes que lo defienden que defiende que está muy bien que bueno si fueron costos colaterales estoy pensando en una en una hindú que defiende los transgénicos que es muy famosa y es financiada por Monsanto pero que defiende que pues la primera revolución verde ha salvado muchas vidas que si ha tenido costos colaterales pero que la tecnología los va a solucionar positivismo tecnológico los datos que nosotros recabamos que son de grain es de 1976 la propagación del uso de semillas mejoradas alcanza el 44% de las tierras mundiales de trigo y el 27% de las de arroz y comenzaba ya a ser un gran problema para la preservación de la biodiversidad genética de estos dos cultivos y consecuentemente en el 72 los mismos promotores o sea el Banco Mundial junto con la FAO aliados con el International Board for Plant Genetic for Plant Genetic Resources lanzan un programa para empezar a estudiar todos los digamos identificar todos los impactos de la erosión genética a nivel mundial causada justamente por la revolución verde y ya desde 70 para acá pues han hecho muchas cosas en este sentido en el que se reconoce todos los estos digamos irónicamente impactos colaterales y peor todavía porque el argumento es ah pero es que salvamos muchas vidas es que ya porque uno de los argumentos era que se promovía la seguridad alimentaria a partir de aquí ahora si van a producir suficiente y lo que se fue construyendo en realidad fue una simetría brutal en las capacidades de producción y en las dependencias y lo que vemos en lo concreto que tiene que esto luego para el caso digamos mexicano va a ser muy importante la firma del Telecán para desmontar todos los procesos de producción es que justamente las cifras de la balanza comercial agrícola van a ser negativas de manera creciente para toda América Latina desde el 76 en general para el mundo en desarrollo Venezuela antes de que entrara a Chávez tenían dependencias en granos en ciertos alimentos hasta el 90% básicos México hoy día sabemos tiene una dependencia entre el 40 y el 60% depende de qué estemos hablando pero esencialmente pues importamos maíz que es de los fuertes pero importamos muchas otras cosas frijol lenteja trigo arroz leche carne huevo carne particularmente pollo pero también cerdo o sea es brutal lo que estamos importando entonces lo interesante es que la revolución verde en lugar de traer estas promesas lo que garantizó fue el empuje de este libre mercado que viene digamos en el corazón de la conformación del rol y del espíritu que está detrás de este rol de las fundaciones que van acompañando la asistencia del desarrollo y van acompañando porque va a ser muy importante la multilateralización y la tercerización de la asistencia por todas porque además es un momento muy caliente se va calentando mucho el escenario político-social en la década de los 60 de los 70 por muchas razones por la revolución cubana pero por muchas otras cosas en distintos lugares y esto va a necesitar que se empiece a tercerizar que ya no sea el Estado estadounidense pero no es el único digamos me he marcado mucho en Estados Unidos pero son todos es el Banco Europeo de Inversiones ahora pero también las agencias de asistencia la alemana la francesa etcétera etcétera y francesa tienen mucho más fuerza en Medio Oriente y en África que lo que la tiene por ejemplo la de España o la que la tiene los chinos se han tratado de colar por ahí Estados Unidos depende en dónde tiene más fuerza en unos lados y en otros desde el 2004 cuando los chinos deciden entrar muy fuerte Estados Unidos tiene que relanzar el comando africano el Africón o sea el ejército divide en distintos comandos distintas regiones y cuadran bueno esto es importante porque esto no está en el libro la asistencia la agencia para el desarrollo la USAID es parte de la Secretaría de Estado y cuando Hillary Clinton está en la Secretaría de Estado fue muy interesante porque recupera mucho de la ideología y de los argumentos de la década de los 70 y toda la bueno de hecho con toda la el discurso de la Alianza para el Progreso de Kennedy y las famosas 3Ds y lo que luego ya llamó el soft power de la diplomacia etcétera etcétera y lo que ella explica es algo que se viene haciendo desde antes de Kennedy digamos de manera explícita que la Secretaría de Estado representa dos cosas al mismo tiempo o sea representa la parte civil que se cuadra con los intereses militares y entonces dice que la Secretaría de Estado específicamente la parte de la cooperación internacional es el otro brazo del brazo militar es el brazo civil del Pentágono y cuadran los dos componentes una de las críticas que hace la USAID cuando ella es Secretaría de Estado es que no es tan dinámica o sea se volvió más pesada más burocrática la Agencia de Cooperación Internacional de Estados Unidos en comparación con el Ejército necesitamos que sea tan dinámica como el Ejército y en todas las representaciones diplomáticas pues están las dos áreas el área civil que es la Agencia de Cooperación Internacional y el otro que es los agregados militares entonces esto es muy interesante porque abiertamente Clinton lo dice y no solo lo dice sino que lo escribe que es lo más bonito porque una entrevista se le puede salir pero además lo escribe y lo firma en un artículo de Foreign Affairs nada más una de las revistas digamos del poder estadounidense y entonces lo importante aquí pues es que esta tercerización va a ser central porque la tercerización va a permitir que entren todos estos actores y entre comillas se despolitice todos estos recursos que van siendo canalizados no solo a la Revolución Verde sino a muchas otras cosas un dato adicional que es interesante porque el Banco Mundial jugó un rol muy importante en la promoción de la Primera Revolución Verde de la mano de Magna Mara esencialmente y que no insisto en el nombre porque no es menor porque viene de la Ford etcétera etcétera y todo lo que ya describí es que cuando empujan todo el proceso de modernización del campo mexicano con proyectos con préstamos esto hay un libro que escribimos que se los puedo pasar porque ya no existe en papel sobre el Banco Mundial en América Latina hay dos grandes proyectos muy importantes no tanto por el monto que de hecho no está poquito cada uno fueron 500 millones de dólares mil millones de dólares una buena cantidad tampoco crean que es demasiado si lo miran con respecto al PIB mexicano no es mucho pero es suficiente dinero para voy a decirlo de manera coloquial para maiciar a mucha gente y para hacer otras cosas también que para eso muchos de los préstamos del Banco Mundial vienen condicionados y en realidad no es el monto sino las condiciones que te ponen estos dos préstamos que se llaman Axal 1 y Axal 2 son dos préstamos que llegaron antes de la firma uno antes de la firma del Telecán y el segundo después de la firma del Telecán y son muy interesantes de hecho nosotros los citamos en el libro y le hacemos un análisis muy cortito pero quien quiera puede bajar los documentos de la página del Banco Mundial los enteros y es súper interesante porque en el primero son 500 millones de dólares para desaparecer todos los subsidios al campo Fertimex Conazupo Liconza todo y para eso le estamos dando plata para que prepara a sus campesinos para que sean competitivos y sean como farmers gringos y ahí les van 500 millones de dólares pero para eso usted no los puede apoyar no puede ser no puede ser el Estado que apapacha a sus campesinos entonces usted le damos esta plata y ahí vienen todas las condiciones claro que sabían lo que estaban haciendo y claro que venía la firma del Telecán etcétera después de la firma del Telecán lanzan Axal 2 Axal 2 es la primera parte del documento como el Axal 1 generó un problemón y erosionó demasiado el tejido social ahora necesitamos llevar plata para contener a la población rural que está descontenta esto fue un documento clasificado en algún tiempo que fue uno de los o sea no es el documento en sí del proyecto hay dos tipos de documentos el documento que te explica qué es cuánto dinero y para qué es es el documento Axal 1 y Axal 2 y este que le estoy diciendo sobre el Axal 2 es una evaluación interna del Banco Mundial sobre el Axal 2 y fue por muchos años confidencial después la la liberaron y ese documento dice eso o sea la plata era para controlar la población porque el Axal 1 y el Telecán desmontó tantas anudidades productivas pequeñitas que ha tenido un impacto brutal a nivel social y tiene una nota ahí que nosotros la repetimos porque es una nota que reconoce la gravedad del asunto y es una nota que dice cualquier pregunta sobre Axal 2 duda, pregunta, cuestionamiento lo que se le ocurre sobre Axal 2 favor de canalizarla a esta oficina nadie más la podía resolver más que una oficina específica del Banco Mundial y era un aviso a todo el entramado del Banco Mundial y Internacional de carácter confidencial en su momento y por eso y además el elemento adicional y citan como uno de los casos de los campesinos que digamos hoy campesinos e indígenas molestos un poquito por todo lo que estaba pasando en el campo a los zapatistas expresamente dice el ejército zapatista de liberación nacional es uno de los reflejos de lo que ha ocasionado la política agrícola en México y Axal 1 no es que Axal 1 haya hecho todo era que el Estado va haciendo un montón de cosas pero Axal 1 fue uno de los lineamientos adicionales a nivel internacional del mismo organismo que promovió la Revolución Verde y del mismo que está promoviendo la segunda Revolución Verde la de los transgénicos entonces bueno eso era lo que quería hablar yo creo que tenemos todavía un poquito más de tiempo antes del descanso entonces nada más recupero para que descansemos unos 5 o 10 minutos recupero datos que yo ya se los había mostrado la vez pasada si no mal recuerdo que es la División Internacional del Trabajo para poder tener muy claro el rol en el que estamos parados y que no sé si es que la verdad que no me acoso si se los enseñó o no pero más vale volverlo a mostrar y lo que tenemos aquí este es el valor total del comercio internacional de bienes y servicios por tipo de economía y el azul es el total el verde el morado es las economías desarrolladas y este negro las desarrolla entonces lo que nos está diciendo esto es que el valor total del comercio internacional bienes y servicios si los ricos tienen más valor pero no es tanta la diferencia pero hay menos países ricos y mucho más países pobres entonces claro que hay una distribución muy asimétrica de lo que genera el comercio internacional pero luego cómo se mira estos son datos de UNTAD cómo se mira la División Internacional del Trabajo la especialización entonces lo que tienen igual aquí otra vez el azul son los mayores exportadores de bienes manufacturados el total y el amarillo es los países en desarrollo y el rojo los países en desarrollo entonces claro los pobres hacen muy poquita manufactura y los ricos hacen el grueso del asunto y se quedan con el grueso de las ganancias pero cuando miramos al revés quiénes son los que se especializan en recursos materias primas el azul es los mayores exportadores de materias primas excepto petróleo el total el rojo son los países en desarrollo y el amarillo los países desarrollados entonces aquí se invierte exactamente el rol y esto es lo mismo pero con el tema de las exportaciones y las importaciones para ver las dependencias porque el otro solamente mira el comercio internacional cuando miramos las exportaciones y las importaciones de cada país en América Latina lo que vemos por ejemplo en el caso de México vemos que las exportaciones de México en términos de combustibles y minerales aumentan del 95 al 2012 las de alimentos y materias primas agrícolas disminuyen perdemos capacidad de producción de alimentos y la de manufactura también se deprime pese a que supuestamente el telecán iba a hacer maravillas no sucede lo mismo con todos los países varían esto es para el caso de lo que exportamos pero qué es lo que importamos bueno pues cada vez importamos más alimentos en el caso de los combustibles y minerales importamos cada vez más perdón en el caso de los alimentos nos mantenemos más o menos igual y el caso de la manufactura es nuestra gran digamos el grueso del valor está aquí o sea que aquí hay algo importante lo que estamos midiendo es en dólares entonces al estar midiendo en dólares claro que el valor de las materias primas ya lo vimos con las gráficas anteriores y de los alimentos es muy bajo con respecto a la manufactura entonces el grueso del valor es manufactura pero eso no significa esos son porcentajes eso no significa que digamos el monto digamos el volumen de alimentos haya disminuido si quieren ahora en el descanso busco tengo un excel que les puedo mostrar los tres cuatro casos más graves de devolución de independencia de dependencia alimentaria de México desde el 60 a la fecha y aquí está nuestra especialización y esto estoy casi seguro que si se los enseñe el 45% no sé qué porque no se ve bien ahí 46% de las ventas en el 2011 de América Latina estaban asociadas a sectores que no utilizaban de manera directa recursos naturales y todos los demás su principal actividad era digamos casi que la extracción o una primera transformación muy elemental de recursos naturales van en orden tal cual como están entonces petróleo y gas 24% 7% minería si derrugia 6% celulose y papel es 1% etcétera etcétera y el caso del agua que lo tenemos por acá entonces lo que les quería mostrar es cómo efectivamente hay un rol muy importante y esto ¿por qué? porque parte del asunto es cuando veíamos la sesión que tuve con ustedes de estos ciclos ampliados de producción circulación consumo y cómo se saturaba el mercado la primera contradicción del capitalismo y que uno de los mecanismos de contratendencia de esa saturación del mercado o de la tendencia creciente de la tasa de ganancia era la inversión extranjera directa cuando veíamos todo esto una de las cuestiones centrales del Telecán no la única era darle salida a todos los excedentes de Estados Unidos y digo no la única porque me estoy refiriendo esencialmente ahorita al tema de los alimentos o sea el granero del mundo saturado y había que descargar toda esa sobreproducción al mercado que se dejara y lo más irónico es que fuimos nosotros y fuimos con el maíz y para eso esa fue una de las no lo único pero una de las cosas centrales en la negociación del Telecán hay un libro que publicó Jeff Faux Jeff Faux es esposo de la asesora más cercana de Hillary Clinton y que están muy metidos en la cúpula de poder estadounidense y es un libro que se llama Guerra de Clases Global no sé si existe en español pero bueno en este libro Faux como está metido en la esfera de poder estadounidense va y tiene la facilidad y la posibilidad de entrevistar a senadores y diputados de Estados Unidos y les preguntan un par de senadores y ahí están las nombres y las citas y creo que esto lo recupera John Sachs Fernández en un libro que se llama La compraventa de México y es muy interesante porque una de las cosas que señalan es cuando le preguntan ¿usted cómo le pareció el rol de los negociadores mexicanos del Telecán? dice la respuesta de uno es buenísima dice actuaron como si fueran uno de los nuestros o sea defendieron los intereses estadounidenses es lo que están diciendo y a partir de esa frase Jeff Faux propone esto de guerra de clase global o sea es la clase global yo no estoy muy contento con esa lectura pero digamos es lo que él propone que hay una clase global que está en guerra contra el resto y entonces habla un poco de las reuniones de la OSD del G7 etcétera como ellos si se ponen de acuerdo digamos a mí me parece demasiado articulada esa visión hay muchas contradicciones hay intereses entre ellos también etcétera y uno lo puede mirar incluso en la clase mexicana o sea quien salva Televisa la Televisa de las Carga Junior es la Aramburo Zavala y Slim ellos dos porque fueron los que le dieron plata para salvar la compañía y quedar en manos del hijo y no quedar en manos creo que del tío no sé que era el otro que tenía algunas acciones que no querían ese cambio en la propia Televisa con el rol que tiene Televisa en la política mexicana desde hace rato y claro luego ese Slim el que va y se pelea con Televisa se pelea a nivel de negocio porque ellos también quieren su triple play entonces hay alianzas hay contradicciones pero para Fó esto es así no es tan así es como todos son lo mismo y eso viene de esa expresión de ese senador pero más allá de lo que él monta teóricamente que a mí me parece que no es del todo acertado es muy interesante la respuesta del senador y que va a tener implicaciones en toda la pequeña micro, pequeña y mediana industria y en el campo mexicano son los dos sectores que van a prácticamente desmantelar con el Telecán y hasta la fecha no se recuperan y las empresas que se recuperan son o extranjeras o monopolios grandes monopolios mexicanos y claro que por eso tenemos a estas bueno hay un dato elemental de los últimos meses 11 familias son las que han controlado al país a nivel económico político y claro yo creo que lo que nos falta hacer mucho es un trabajo de sociología política en el que en lugar de estudiar a las comunidades indígenas está muy bien hacerlo pero casi todas las tesis por lo menos de sociología se van por ahí los pueblos indígenas los campesinos movimientos sociales urbanos y a qué hora van a empezar a analizar a los ricos la sociología de las élites que se hace poco en general pero se hace menos en nuestros países y esa sociología permite hacer lecturas por ejemplo de cómo se resuelven muchos de los problemas de las élites en la cama y cómo muchas de las alianzas se resuelven en la cama y lo digo literalmente porque eso ya lo sabemos se van casando entre ellos y las alianzas que hay entre familias cuando uno habla de Slim de repente uno no lo conecta con otros personajes porque no tiene claro con quién están casados por ejemplo su principal socio uno de sus principales socios está casado con la hija de un ex secretario de Hacienda entonces de repente empiezas a mirar todas estas alianzas y dices bueno ya sé de qué tamaño y qué complejidad tienen estas élites y qué tipo de actuación tienen estas élites porque la verdad que de que Slim se ha hecho un millonario se ha hecho un millonario y lo ha hecho con puro monopolio no necesita innovar no necesita ser capitalista en serio con que monopolice el mercado es más que suficiente entonces tenemos capitalistas de segunda en México eso es lo que hay o sea pensar en un capitalismo digamos un neodesarrollismo para ponerlo así un país que va a hacer el cambio de matriz productiva se va a industrializar va a empezar a romper dependencias tecnológicas que se miran por la vía de las balanzas comerciales etcétera no estamos hablando del comunismo ni del socialismo del siglo XXI ni del buen vivir simplemente hacer capitalismo mejor como Correa dice vamos a hacer lo mismo pero mejor así dijo cuando llegó al poder lo mismo que se hacía antes pero mejor eso es impensable y lo han demostrado los hechos en todos los países de América Latina en todas las experiencias recientes de gobiernos progresistas la clase empresarial y la élite política tradicional no le interesa se están muy cómodamente enriqueciendo sin tener que estar batallando en la competencia para hacer celulares nuevos porque Slim va con la cantidad de plata que tiene ya era hora que nos vendiera el teléfono Slim pero para qué si él lo que quiere es tener al mejor proveedor eso es lo que expresó en una reunión Narro hizo una reunión no me acuerdo el año pero hizo una reunión sobre innovación tecnológica para la seminería entonces invitó a mucha gente y uno de tantos era Slim y Slim hace su presentación y después la presentación empezaba con el nombre de Cromañón literalmente y terminaba en que la onda era la telefonía celular y el internet no sé por qué acabó ahí y le preguntan oiga pero para usted es importante a todo esto para usted es importante la innovación tecnológica para el país para usted a usted como empresario mexicano le interesa innovar mire a mí lo que me interesa es tener al mejor proveedor más claro ni el agua entonces ese es el panorama en el que estamos porque y hay que tenerlo presente porque por ahí se cruzan muchas cosas o sea si queremos entender por qué ha pasado lo que ha pasado en el campo mexicano hay que entender la naturaleza de las élites y la naturaleza del empresariado que tenemos en este país para entender lo que pasó y para medio visualizar las posibilidades de transición porque luego claro después de todo esto y de deprimirnos un rato como vamos a acabar haciéndolo en un momento entonces lo que uno dice bueno y por dónde y entonces van a empezar seguramente en su cabeza economías solidarias o cooperativas yo que sé lo que van a pensar así como algo muy concreto o tal vez cosas mucho más holísticas yo que sé el buen vivir o el bien común de la humanidad yo no sé qué estén pensando pero algo de y qué hacemos y para poderlo pensar realmente con buen termómetro creo que hay que mirar bien ante qué estamos parados qué tenemos enfrente o sea no es nada más el problema específico sino que tenemos una composición de clases muy particular con alianzas que digamos van más allá de las fronteras nacionales que son alianzas muy poderosas no significa que no se puede hacer nada pero hay que saber qué es lo que tenemos enfrente porque luego hay un montón de casos de ONGs ACs que son buena onda que están queriendo salvar el arbolito o el río o el no sé qué y en el proceso dicen ¿y por qué no vamos y le pedimos fondos a la fundación Gates o a la fundación Ford? ¿por qué? porque son no estatales ¿no? y aquí es un problemón y con esto termino es un problemón porque hay muchas ONGs que son serviles a las fundaciones y a intereses de las grandes compañías internacionales y eso lo digo por muchos casos que hemos analizado por los fondos que declaran que reciben son millones ¿no? hace muchos años en 2002 2003 Conservation International estaba México estaba aclarando 70 millones de dólares de todo un montón de compañías de las que se les ocurra entonces hay de este tipo de grandes ONGs que tienen intereses muy fuertes detrás pero hay muchas otras que realmente son genuinas y también reciben fondos de estas fundaciones de la asistencia para el desarrollo y realmente hacen buen trabajo es muy difícil porque tenemos que identificar qué tipo de ACs o NGs estamos teniendo en frente más allá del financiamiento que tienen digamos el financiamiento que tienen no necesariamente las hace de una manera o de la otra les pongo un caso ¿se acuerdan del Fast and Furious? ese fue financiado por la Fundación Ford la organización estadounidense que destapó el asunto eso viene de fondos de la Fundación Ford porque también las fundaciones financian de todo para ellos si lo piensan desde por ejemplo la promoción de la democracia liberal y el mercado del libre mercado hay que saber qué están haciendo los críticos por dónde se están moviendo mucho tiempo financiaron el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales también la Fundación Ford y también un escándalo y hacen cosas buenas entonces ahí hay que hacer una crítica fina en el sentido de no todos los que reciben fondos de estos actores necesariamente están haciendo cosas que hay que cuestionar pero el problema es que se vuelve tan opaco el asunto y cada vez hay más hay un onegenismo hay una expresión que se empezará a finales de los 90 tan fuerte que en realidad no sabes no siempre está muy claro qué tipo de ONG qué tipo de AC es la que uno tiene enfrente y eso lo va uno viendo con los proyectos específicos y concretos que van haciendo y que van favoreciendo en lo concreto van favoreciendo las comunidades la producción de conocimiento etcétera o cualquier otra cosa o van favoreciendo justamente el libre mercado la democracia liberal como la entiende el poder etcétera etcétera entro con con los datos que tienen en el libro sobre las fundaciones para ir aterrizándolo también en todo el tema de las revoluciones verdes y el financiamiento y lo que pasó en Río Más 20 ya varias cosas de esta parte ya las dije entonces nada más lo que quiero es enseñarles los datos y una cita de Hillary Clinton aquí son los datos que están en el libro y son los datos de las fundaciones estadounidicas que son las más importantes sobre todo por la cantidad de dinero que mueven una de las cosas importantes que para nosotros es como una de las conclusiones del libro digo nosotros porque somos dos autores es que lo importante de las fundaciones no es la cantidad de dinero mueven mucho pero por ejemplo en el caso de Estados Unidos las fundaciones en Estados Unidos mueven la cuarta parte entre la cuarta y la tercera parte del total de dinero que moviliza la asistencia para el desarrollo entonces no es que sea demasiado es una parte importante pero lo más relevante de todo esto es que las fundaciones van a establecer la agenda van a construir la agenda eso es lo importante de las fundaciones entonces por ejemplo para qué hay dinero y para qué no hay dinero ya te va construyendo la agenda hay financiamiento para cambio climático pero no hay financiamiento para los riesgos de los transgénicos hay financiamiento para cambio climático pero no en cualquier cosa hay para mitigación en ciudades que implica compra de equipo para la eficiencia hay mucha plata para eso porque usted va a acabar comprando camiones nuevos focos led etc no hay plata para que estudie cosas irrelevantes como la dimensión de género en el cambio climático estoy exagerando porque hay plata también para eso porque son temas que políticamente son bien vistos pero los que son muy sensibles no hay plata para eso o hay muy poquita y eso para nosotros es como la función más importante de estas entidades que van bajando el dinero lo terciarizan y luego te van diciendo para qué hay dinero y para qué no hay dinero y eso sí implica o genera digamos una sinergia en la construcción de la agenda incluso de las propias universidades porque las universidades cada vez están siendo sometidas a que tienen que buscar recursos de fuera y esos recursos de fuera pueden venir tanto del estado como de las empresas como de ese tipo de organizaciones por la vía de la consultoría por ejemplo y quien quiera captar esos recursos va a ser en los temas en los que hay dinero y en los que no hay pues a ver cómo le hace porque los recursos propios de las universidades son cada vez más limitados centrales y nos vamos a empezar a encontrar estas muchísimo por ejemplo ¿dónde está? es que no lo hallo aquí está esta fundación fue me acabo de estar con un gordito chaparrito muy simpático por cierto que pasamos todos seminarios sobre el tema de mitigación en comunidades indígenas del polo norte que era una cosa de naciones unidas y al final nunca supe quién era platiqué de cualquier cantidad de cosas y al último momento del último día ya cuando casi nos estábamos despidiendo ¿tú quién eres? yo soy el representante financiero de Mush y entonces era el que definía todo el financiamiento de Intel o sea de la fundación de Intel estaban metidos en todo platicaban con él o sea todo lo que estaban metidos y realmente los operadores que era él era un brasileño por cierto los operadores de este dinero realmente creen que hacen filantropía y muchas veces sí la hacen pero están todas estas otras conexiones que yo creo que también saben los que la están operando que están y son conscientes de eso pero ahí están pero vean cómo la Rockefeller la Kellogg's que eran las que estaban desde el principio pues no son ahora estas pero suben todas estas nuevas sobre todo Bill y Melinda Gates que son de las más potente la más reciente de las que entran en el digamos en el rol en la vitrina de las fundaciones y esto es muy importante porque está vinculada a Soros a todo el capital especulativo financiero estas son las europeas son muy similares menos capital no quiero decir más decente son la misma cosa o sea tienen su lado decente y su lado que se puede cuestionar pero vean quiénes son los que están metidos o sea desde toda la parte bancaria y de reaseguradoras hasta personajes como estos son los que están metidísimos en la revolución verde entre otras como IKEA y otras más todos los de duty free bueno Atlantic Philanthropy son los que están apoyando cuando compran en el aeropuerto esta es una de las citas de Naciones Unidas cuando están planteando el tema de la filantropía y de las fundaciones en el marco de Río Más 20 y entonces vean lo que dice notamos que la arquitectura de la ayuda ha cambiado significativamente nuevos proveedores de ayuda y de enfoques en las alianzas que utilizan modalidades novedosas de cooperación han contribuido en aumentar el flujo de recursos una mayor interacción de la asistencia al desarrollo con inversión privada comercio y nuevos actores las fundaciones por ejemplo proveen nuevas oportunidades para apalancar flujos de recursos privados ellos lo están argumentando como si fuera una cuestión de recursos en el fondo lo que están diciendo es que hay cada vez más actores que están terciarizando el proceso y luego ya uno puede empezar a leer lo que significa si entendemos que las fundaciones en realidad están armando la agenda y luego ya sobre la agenda que armaron la asistencia para el desarrollo de las fundaciones y su conjunto ya entran todos los demás entonces por ejemplo para que quede más o menos claro en un caso concreto los temas que se valen investigar en el marco de un proyecto CONACYT los define la convocatoria de CONACYT la convocatoria CONACYT agencia de cooperación alemana define ciertos temas y no otros la pertinencia de la investigación de la propuesta de investigación entonces esa es una o sea presupuesto erario público queda etiquetado a partir de este convenio entre una agencia de cooperación y presupuesto nacional y listo qué es lo que pasó en lo concreto a partir de esta alianza en la que se puede leer de dos maneras al Estado mexicano le costó la mitad hacer eso la otra manera es parte del erario público ya se le destinó a algo que traía una agenda de fuera porque llegan los alemanes a decir mire usted le damos dinero para que usted haga investigaciones con nuestros investigadores ese es el proyecto GTZ Conacy entonces uno se engancha a las investigaciones de Alemania y te pagan para que vayas y si eres bueno luego ya no regresas bueno es otra cosa bueno entonces al final lo que tenemos han visto esta imagen alguna vez que este cañón yo no sé por qué hace esto que se ve tan mal este bueno lo que se supone que dice es que lo que ha pasado después de la primera revolución verde y todo el proceso de privatización de la investigación del germoplasma el avance de la biotecnología etcétera etcétera se han construido se han conformado grandes monopolios de la industria química farmacéutica agroquímica y los grandes núcleos pues son estos Monsanto Singenta Dupont y los que tienen allá bueno el chiquito de allá Rojo es Bayer etcétera y lo que muestra esta imagen que aquí se ve pésimo son todas las distintas empresas que han ido comprando y armando estos grandes conglomerados una cosa interesante es por ejemplo el caso de cuando se los presentaba el tema del metabolismo urbano la vez anterior que estuve les mostraba los datos del proyecto que hace el gobierno de Estados Unidos para la colecta de germoplasma y luego cómo esto acaba prácticamente en manos de Pioneer Hybrid y Pioneer Hybrid acaba siendo digamos parte de este entramado de multinacionales que terminan en estos monstruos y no entiendo por qué no se ven bien estas son las patentes nada más la concentración de patentes solo de aquellas innovaciones en organismos genéticamente modificados de tipo climático y ese de tipo climático pues DuPont está controlando el grueso de esas y luego Vasco Monsanto no se ha metido todavía es Monsanto que es importante porque controla casi el 90% de digamos de las ahora semillas convencionales genéticamente modificadas entonces por ejemplo para ver así cómo aterriza está entramado de las fundaciones las agencias de cooperación y los organismos internacionales en el libro hay una lista pero aquí tomé tres cuatro perdón cuatro casos para que vean cómo fueron el tipo de convenios que se hicieron en el contexto de Río Más 20 o sea cuando fue Río Más 20 y se hace toda la parafernalia de la política de la sustentabilidad que en realidad fue tal vez de las peores reuniones que ha habido desde Club de Roma hasta que empezó la primera nuestro futuro común fíjense por ejemplo este convenio alianza para unlocking no tengo ahorita la palabra en español la diversidad genética en cultivos para atender a los pobres y a quienes están metidos agrópolis que es una fusión entre Embrapa y la USAID está ya metida el John Inns Institute la fundación Rockefeller y empresas en medidas agroquímicas varias que están metidas y que son los que financian el proyecto entonces van a alimentar todo esto es claro para digamos investigar la diversidad genética para alimentar a los pobres pero lo hacen las empresas privadas luego tenemos este de alimentos y agua y va a ser igual el grupo y las entidades de investigación que está el Green el World Resource Institute que es otro de estos grandes figuras tipo Conservation International WWF todos estos son expertos en bajar todo este financiamiento y tienen proyectos de cualquier tipología hay unos muy vinculados a la bioprospección extracción por ejemplo de compuestos activos claramente vinculados con la farmacéutica perengana o la la farmacéutica la agroquímica lo que sea y hay otros que son proyectos más clásicos de conservación etcétera esto lo hay dos hay muchos trabajos sobre bioprospección que algunos autores lo llaman biopiratería y hay dos trabajos uno un libro que publicé hace ya tiempo 2003 y ya acabamos de hacer la reedición entonces lo pueden yo creo que la próxima semana va a estar en línea ya se llama biodiversidad desarrollo sustentable y militarización y eso es todo el caso desde Chiapas hasta Panamá y es el resultado de la investigación de campo de un año pero esa investigación se terminó en 2003 hay una tesis de Vanessa Strickland que hace que retoma el caso del ICBG que es el grupo internacional de conservación de la biodiversidad de Estados Unidos que abiertamente te dicen estamos haciendo bioprospección para desarrollar fármacos específicamente para ciertas enfermedades y tienen muchos proyectos uno fue el ICBG Maya en Chiapas que se canceló después de un pequeño escándalo hay otro que se llama el ICBG Panamá hay otro que se llama ICBG Zonas Áridas que están en Perú en Chile y algún otro país de América Latina en zonas desérticas México es el otro país y hay otro más parte de lo que se hacía por ejemplo el ICBG Maya tenían las camionetas 4x4 las grandotas y así como llegaban al desierto agarraban los bloques completos de profundidad de dos metros y así se los llevaban y empezaban a analizar qué presencia de bacterias había etcétera etcétera entonces esos son los vínculos que uno puede encontrar de repente en ese tipo de esquemas este otro por ejemplo este a mí me gusta mucho porque es ya directo la fundación la empresa Coca-Cola y su fundación con la USAID y es una alianza para el desarrollo de tecnologías del agua prácticamente y sobre todo para el manejo y conservación de cuerpos de agua hay uno más reciente más chiquito que no fue firmado en el marco del río más 20 que fue el reciente de Ocotepec si supieron el de FEMSA Coca-Cola con la ¿cómo se llama esta? no fue el nombre la organización esta religiosa ¿cómo se llama? no, no es de López es una organización que se dedica a proyectos de agua solo de agua entonces una de las cosas que querían hacer en Puebla y luego en parte de Veracruz es un proyecto que opera en más de siete países y la idea es llevarles infraestructura de agua a las comunidades pobres y a partir de llevarles el agua a las comunidades pobres dicen bueno yo le doy todo eso gratis pero yo le voy a empezar a gestionar el agua y se la voy a empezar a cobrar la gestión del agua entonces es como una ruta para empezar o por lo menos es la lectura de algunos para privatizarla y bueno esta de acá tiene que ver con ¿cómo se llama? con biocombustibles y estamos metidos eso es lo más preocupante en este caso que estamos metidos con Tailandia y con India bueno Brasil no hay que explicar por qué están los biocombustibles ahí metidos pero con Tailandia por ejemplo que es el mayor productor de uno de los mayores productores de aceite de palma del mundo entonces ahí está metido caña y palma africana prácticamente y ahí estamos metidos nosotros experimentando también porque pues éramos los que estábamos en ese momento en Remas 20 con todo el boom de los biocombustibles que se desinfló de repente yo recuerdo cuando hicimos un libro el libro que les comentaba de lo de la palma africana hicimos el análisis de jatrofa palma africana y caña de azúcar y lo presentamos los resultados de la caña a la industria azucarera y a la gente de Zagarpa creo que fue en esta auditoría además y les mostramos los datos de que eso no era rentable energéticamente no daba invertías tanta energía para producirlos y lo que obtenías era tan o sea la energía extra era tan poquito que eso no tenía mucho sentido y nos discutieron los datos a morir ya cuando no pudieron entonces nos dijeron bueno es que la verdad es que esto no va esto del etanol no va en las condiciones mexicanas no va sin subsidios o sea lo que estaban peleando era el subsidio para la industria azucarera ese era ese era el fondo del asunto no el etanol les valía el etanol si era con etanol o con lo que fuera pero que hubiera subsidios bueno esta idea digamos esta cercanía del capital con esta ideología ambiental tradicional digamos la vemos desde el informe Brunda el informe que propone digamos construye el concepto de desarrollo sustentable etcétera ellos escriben esto que me parece interesante una aproximación integrada a la toma de decisiones y elaboración de políticas en la que la protección ambiental están definiendo el desarrollo sustentable y el crecimiento económico a largo plazo no son incompatibles sino complementarios y más allá mutuamente dependientes lo que pasa es que esta no es la cita tradicional de desarrollo sustentable lo que citan es lo de las generaciones futuras que está muy bonito pero luego creo que son como uno o dos párrafos abajo viene esto y esto ya no lo citan pero esta es la parte más importante para mí o sea en que la protección ambiental y crecimiento económico a largo plazo no son incompatibles sino complementarios y más allá mutuamente dependientes solucionar problemas ambientales requiere recursos que sólo el crecimiento económico puede proveer mientras que el crecimiento económico no será posible si la salud humana y los recursos naturales se dañan por el deterioro ambiental y aquí aparecen o sea este es el fundamento de la propuesta el esquema que luego se conoce como win-win el esquema ganador-ganador que es la primera propuesta esto es muy importante o sea el primer esquema win-win que se expone al mundo se hace en río en el río 1 en río ese caso era el INVIO el Instituto Nacional de Biodiversidad de Costa Rica y la empresa Merck y el acuerdo era todos ganan gana Merck porque con 2 millones de dólares que le daba al año al INVIO tenía acceso a toda la biodiversidad del país para hacer el desarrollo de sus medicamentos gana Costa Rica en todos los planos gana el gobierno porque una parte de esos millones se va al gobierno un millón que lo va a utilizar para conservar la biodiversidad gana la biodiversidad otro millón gana la producción de conocimiento porque es el que cae al INVIO y a partir de ahí digamos desarrollan sus capacidades científicas y este sería el esquema ganador ven como todos ganan por igual y eso es lo que uno puede medio cuestionar en Río Más 20 luego va a decir este tipo de cosas por ejemplo el documento de Río Más 20 va a decir va a convocar a discutir cómo la economía verde puede contribuir al desarrollo sustentable y a la erradicación de la pobreza el concepto de economía verde dicen se enfoca principalmente en la intersección entre el ambiente y la economía y puede ser visto como un lente para enfocarse y aprovechar simultáneamente oportunidades en el avance de metas económicas y ambientales o sea siguen en el mismo paradigma bajo otro concepto nuevo que es el de economía verde y luego van a decir más cosas que son estas cosas son las que van a empezar a vincular con lo que hemos estado platicando dicen los gobiernos tendrían el rol clave de financiar la investigación y el desarrollo verde y la infraestructura necesaria para tal propósito para el desarrollo sustentable así como el facilitar un ambiente de apoyo a las inversiones verdes del sector privado y el desarrollo dinámico y el crecimiento de sectores verdes otro punto que son como el corazón de la economía verde la erradicación de la pobreza y la mejora de los medios de subsistencia de los más vulnerables merecen una prioridad en las medidas que promuevan la transición hacia la economía verde y van a proponer siete rubros de acción para eso que es lo que está en marcha ahora el estímulo de paquetes verdes que es lo que tiene que hacer financiamiento público al desarrollo y implementación de tecnologías verde o sea que el estado financie todo el negocio de la eficiencia que es compra de equipo etcétera etcétera a quien lo vende el impulso a la coeficiencia empresarial por la vía de incentivos político-económicos subsidios etcétera etcétera de los mercados de los mercados favoreciendo la oferta de productos y servicios socioecológicamente amigables eso la verdad que yo no lo entiendo y hago desarrollo sustentable digamos investigación sobre eso desde hace rato incluyendo los mercados de comercio justo o sello orgánico la promoción de la eficiencia energética de los edificios y del sistema de transporte esto es lo que vamos a empezar a oír mucho en los próximos meses porque viene la COP y porque en marzo hay un evento gigantesco de financiamiento de cambio climático a escala urbana en México pero es un evento a nivel internacional que está no sé hasta qué punto está cuadrando hábitat pero está metido en el ajo luego restauración y mejora del capital natural vía el establecimiento de cooperación internacional y la implementación de diversos mecanismos de financiamiento para el manejo de lo que se presumen como bienes comunes que esto es bien interesante porque sin decir nombres nuevamente hay una ONG en un estado de las repúblicas que si digo ya dije el nombre que es financiada por la USAID y por el servicio forestal de Estados Unidos en prácticamente un 90% y tienen una franja muy importante son miles de hectáreas que tienen bueno va a decir Baja California Sur y ahí hay reservas de minerales y entonces hay toda una crítica de la población de algunos de la población diciendo que probablemente estén ellos comprando toda esa tierra porque en algún momento se van a explotar esos yacimientos yo que he hablado con ellos yo creo que por ahí no va la lectura es una lectura muy simplona en realidad lo que están haciendo es que están haciendo investigación científica que además eso es otra vez como muy neutral está muy bien que hay que conservar y hay que hacer investigación científica quién se va a poner a la construcción y producción de conocimiento el problema es quién se queda con ese conocimiento qué se queda con las bases de datos de la biodiversidad quién se queda con las estructuras moleculares de esa biodiversidad que digamos que recolectaron ahí es donde está el truco del asunto y eso pasa desapercibido en prácticamente todos estos proyectos de conservación de la biodiversidad porque pues es obvio que hay que hacer investigación y es algo cierto o sea si vas a conservar hay que hacer investigación el problema es que el esquema con las nuevas tecnologías la biotecnología la ingeniería genética que demanda de toda esta información ya ni siquiera o sea por ejemplo Diversa Diversa es una empresa o era no sé ya estadounidense que a ellos no les interesaba tener el material biológico nunca les interesó su negocio era o sea la venta un acceso de un catálogo de estructuras moleculares era todo lo que vendían ese era su negocio y hubo un acuerdo que firmó la UNAM con Diversa y la UNAM era la que hacía colecta en las digamos zonas federales de conservación áreas naturales protegidas reservas de la biosfera etcétera y a partir de ahí es un convenio entre el Estado la UNAM y Diversa y a partir de ahí aquí en la UNAM le donaron un millón de dólares en equipo y aquí se hacía la lectura de la estructura molecular y por cada digamos cada archivo que se mandaba le pagaban dicen lo que se supo en ese momento 50 dólares por estructura molecular y claro a la empresa no le importaba si tenía una utilidad o no porque en realidad tampoco era su negocio su negocio era acumular estructuras moleculares de la biodiversidad del planeta y el que iba a hacer uso de eso eran las farmacéuticas las farmacéuticas de repente lo que pueden hacer es identifican ciertas estructuras moleculares que son funcionales para atacar un virus una bacteria para lo que sea cuáles se parecen a saber quién tiene los catálogos y empiezo a ver cuáles se parecen en la estructura y a partir de ahí ahorran un montón de dinero porque las pueden definir de entrada si las pueden sintetizar de manera artificial o sea en laboratorio no necesitas que se reproduzca la planta o lo que sea para obtener el compuesto activo entonces por eso es que es muy importante lo que hacía diversa y esto pasa por este rubro que es financiado por cooperación internacional luego lo otro que está fomentando la economía verde es la búsqueda de conseguir que los precios sean correctos lo cual pues no hicimos el ejercicio del valor esa vez o no si no todas las dimensiones del valor que hay y en realidad lograr que los precios sean correctos es súper subjetivo y esta es una discusión de décadas entre la economía ambiental y la economía ecológica y el último el establecimiento de una reforma tributaria que promueva impuestos de diversa naturaleza que es lo que ya está sucediendo en México se aprobó hace un año y fracción casi dos el impuesto al carbón somos de los precursores a nivel mundial en el impuesto al carbón ahora estos puntos me voy rápido pero es lo último que les quiero decir para que podamos platicar un poquito cómo los criticamos entonces voy a ir en el mismo orden el estímulo de paquetes verdes y los incentivos económicos para impulsar la coeficiencia son la transferencia de recursos como les decía del sector público al privado los primeros para que la iniciativa privada desarrolle comercializa y se enriquezca con el desarrollo y apuesta en operación de nuevas tecnologías los segundos en tanto que son transferencias de recursos para que la empresa reduzca sus costos de producción sin mayores afectaciones a sus márgenes de ganancia el reverdecimiento de los mercados que proponen tiende a ser producto de una búsqueda por apropiarse de ciertos nichos de mercado ciertamente reducidos y que usualmente están restringidos a consumidores con mayores impuestos digamos estos son como los hipsters verdes si lo quieren ver así el último de esta lámina el mercado verde no necesariamente refleja en menores se refleja en menores patrones de consumo sino en principio solo en un consumo que en efecto bien podría ser más contaminante me explico vamos a cambiar toda la iluminación de la ciudad por led pero ya había unas lámparas entonces lo que no se hace porque tal vez el argumento es el led consume diez veces menos que la lámpara convencional muy bien eso es cierto sí cuánta energía se utilizó para la producción de esos leds y cuántos años tienen que pasar para que eso se pague entonces muchas veces ecológicamente es mejor tener la lámpara ineficiente hasta que se acabe su vida útil y reemplazarlo por las nuevas pero eso es negocio como en cinco años y lo que queremos es el negocio ahorita es mejor reemplácelas de una vez para tener la respuesta adecuada hay que hacer un análisis ciclo de vida o sea no es tan sencillo o sea no es que yo creo tal vez que el cambio de leds sí se debería hacer ya pero por ejemplo hay en Argentina en Buenos Aires cambio de todas las monitores de las computadoras por pantallas planas ahí no sale la cuenta pero pero ni por error por la cantidad de minerales que tienen las pantallas se pagan en tantos años que ese recambio era absurdo en términos ambientales en términos de negocio era muy bien y como lo justificaban es que cada monitor consume tres veces menos que que los grandotes de antes entonces eso era eso es lo que lo que está bueno lo que está detrás de eso y dice que ya terminemos y bueno los últimos tres la restauración y mejora de capital natural por la vía de mecanismos de mercado y de esquemas de cooperación o ayuda condicionada puede expresarse en la tendencia a la privatización el despojo de los bienes comunes vinculado a todo lo que ya les expliqué antes al principio del proceso de land grabbing luego la búsqueda de que los precios sean correctos esto es por ejemplo por la vía de sistemas de pago de servicios ambientales la creación de mercados como el mercado de carbono etcétera lo que hacen es que asumen que hay una valoración conmensurable que todos los valores valores de uso valor histórico cultural valor intrínseco valor hedónico etcétera todas estas dimensiones del valor se pueden reducir a un precio y esto no es así porque además es muy difícil que se salgan de la cuestión del precio ya que les ya estaban advertidos pues se los agarro sin decírselos pero les acabo de decir hay muchas dimensiones del valor y a pesar de que se los había dicho no me dijeron nada o sea cuánto vale tu mamá ya el muchísimo ya era otra escala de valor que no era el dinero ahora ese muchísimo es muy subjetivo porque el muchísimo de ella tal vez es muy distinto al muchísimo de ella y a veces lo que sucede es que dice muchísimo y el otro dice un chingo alguien dijo por ahí eso y alguien que decía al infinito y bueno y son tres expresiones distintas que además significan distinto para cada uno o tal vez es lo mismo pero es muy subjetiva esa apreciación o sea hay muchos valores que son subjetivos esa es la primera cuestión la segunda es que nos bueno lo que había dicho antes que nos cuesta mucho trabajo salirnos de esta estructura que ya tenemos anclada digamos cultural de que el valor y el precio es lo mismo el valor y el precio no son lo mismo cuando yo digo que si tiene es cuando les digo cuánto vale la pluma una vez me pasó con una computadora cuánto vale tu computadora no pues tanto y entonces saco la cartera empiezo a sacar un billete y entonces se me queda viendo era una clase pero qué hace te la voy a comprar bueno pero déjeme saco la información ya vio el otro valor o sea ahí se dio cuenta de que había otro valor de uso y en el caso de los brazos o las piernas o el precio de la mamá es que si hay un precio de la mamá y que además estamos muy gustosos de aceptar el precio de la mamá el precio de la mamá está definido por el tamaño de la prima de seguro que vayan a pagar y la mamá el seguro de vida va a decir vale tres millones de pesos y se muere y estamos muy gustosos en pagarlo fíjense el proceso es que una valoración de una persona en un solo criterio que es el dinero estamos gustosos de aceptarla no es que digamos nosotros mi mamá vale tres millones la verdad es que la lógica de esa valoración monetaria digamos reduce todos los valores a una valoración monetaria tiene un sentido distinto el sentido es para que no le pasen uno no va y compra un seguro de vida bueno supongo que la mayoría de la gente no va y compra un seguro de vida porque quiere que la mamá se muera es para que no le pase y por si le hace un seguro de salud si pierdes un brazo no compras un seguro de salud para que pierdas el brazo y te den 300 mil pesos son seguros de precaución el problema del capital es que cuando valora cuando valora la naturaleza y hace que los precios sean correctos si lo hace para cortar el árbol para cortar el brazo para cortar la pierna entonces las lógicas son completamente distintas el mismo proceso de valoración unicriterial con base en dinero son lógicas completamente distintas entonces eso es muy importante son varias cosas lo que acabo de decir y la más importante para mí es que realmente nos cuesta mucho trabajo salirnos del paradigma de valoración igual a precio por eso no le hice mucho caso a Vero cuando el primer segundo empezó con esa pregunta porque en realidad en algún momento creo que tú decías bueno no lo he calculado y tú decías no tiene precio pero yo había dicho cuánto vale cuando me dicen no tiene precio es que volvieron al paradigma del precio hay veces que hay reacciones digamos más del otro centeno no es que vale mucho es que la quiero mucho entonces ya se ancla más la otra dimensión hay una dimensión emocional un valor emocional aparte de nunca había oído el del banco de genes pero está buenísimo lo voy a anotar este fue nuevo pero bueno esa es la discusión y el problema es que cuando empiezan ah y otro un detalle cuando yo decía esto fui subiendo de escala empecé con esto cinco pesos nadie dijo nada cuando empecé con el ipad el teléfono y el coche qué año qué marca o sea empezaba ya a haber como dudas diferencias desean un precio y algunos se reían luego dijeron cuatro mil creo que sobre este luego dijeron siete mil entonces cuando las cosas se vuelven más complejas o sea pasamos del lápiz o de la pluma al ipad empieza a haber más diferencias incluso en una forma de valorar de manera unicriterial el dinero pero cuando nos movemos a los otros planos es una locura porque ya no hay realmente es muy difícil generar un consenso y esto es central por muchas razones las manifestaciones de impacto ambiental que son las que dan permiso a los megaproyectos que son uno de los requisitos para poder tener el visto bueno normalmente pasan por procesos de valoración de este estilo análisis costo-beneficio que van a reducir todos los valores un valor dinero y entonces ¿cuánto ahí vale? hay un artículo que es muy famoso que se llama ¿cuánto vale un ruiseñor? que es esta discusión y a partir de ahí ¿cómo es que darle un precio a la naturaleza realmente es una cuestión no solamente subjetiva sino política? entonces por eso es importante discutir el tema de valor y todas sus dimensiones porque por ejemplo cuando pensamos en el caso de Iricut ¿cuánto vale el pedacito por donde van caminando y peregrinan? pues nada nada más recorre los 100 metros y ya está ¿cuánto vale? bueno un puente que les tenemos que hacer o el nuevo caminito un kilómetro más allá oiga pero es que ese no es el punto el punto es toda la tradición histórica, cultural lo que representa pero eso no vale dinero no vale nada para la empresa ¿cómo compaginamos esas dos visiones de valoración? es muy difícil la tesis que yo les decía de Vanessa Strickland ella lo hace sobre el conocimiento asociado a la biodiversidad y las actividades de bioprospección y ella es una canadiense que llegó a México con la idea de que el problema era un problema de que los costos perdón que los precios no eran correctos esa era su hipótesis y yo la dejé ser y está muy bien vaya chapas entonces llega chapas y le pregunta a las parteras además una güera de ojos azules entonces el choque también digamos de una persona y la otra era muy duro entonces las parteras cuando la ven y viene con este argumento y dice no es que usted no está entendiendo que culturalmente estamos paradas en dos zapatos distintos nosotros no somos dueños de la naturaleza y tampoco somos dueños del conocimiento asociado a la naturaleza el conocimiento nos lo presta la madre naturaleza para el bien común digamos de la comunidad entonces ellas no podían ni venderlo ni fijarle un precio porque era prestado y no eran dueños y en dado caso era un bien común entonces después de hacer investidor lo hizo también en Panamá lo hizo en varios lados y el resultado su conclusión es que estaba equivocada que las las valoraciones multicriteriales o sea que se incluyen otras dimensiones del valor son inconmensurables y pueden ser tan inconmensurables que no puede haber acuerdo y entonces la idea de su tesis era que ella iba a fijar el precio correcto y iba a salir con una propuesta política pública en la que listo se le paga el precio correcto a las comunidades y se vende el conocimiento de la biodiversidad resultado no se puede es inconmensurable o pierden unos o pierden los otros y aquí el que pierde es el que tiene menos poder político y económico y pues ya tiene la respuesta quien pierde los hechos entonces eso eso está detrás de eso y el último sobre la eficiencia eso sí se los expliqué sobre la eficiencia relativa y eficiencia absoluta la otra vez y terminaría con esta que en algunas alternativas que podamos plantear frente a todo esto sobre todo más aterrizado al tema de la revolución verde las dos en realidad es lo mismo el tema de la soberanía y la seguridad alimentaria puse soberanía a propósito primero por lo que implica a quien le gusta seguridad alimentaria pues entonces yo creo que ya Lucas les podrá decir algunas cosas al respecto pero digamos la propuesta del concepto de soberanía del MST me parece muy atinada en ese sentido hay todo el trabajo que les decía la vez pasada creo sobre SOCLA la sociedad agroecológica de Latinoamérica sobre el rol de la agroecología en América Latina los grados de productividad que se están alcanzando con las nuevas tecnologías agroecológicas están incluso superando mucho de los además medido en el mediano largo plazo las digamos las tasas de productividad que comparado con la producción agroindustrializada el tema de la producción local regional que va a ser muy importante con este tipo de tecnologías que comentaba y el problema de los transgénicos que ya lo verán ya vino el LED todavía no ¿verdad? y promoción de economías solidarias y comercio justo pero aquí hay toda una discusión sobre todo con el tema de comercio justo de cómo se conceptualiza etcétera ¿no? y qué es lo que se está entendiendo porque hay un comercio justo tradicional o el comercio justo digamos el que nos vende Oxfam por ejemplo como idea pues un comercio justo que ya sabemos cómo va ¿no? es muy asimétrico muy dependiente hace las comunidades dependientes ahora en otras escalas lo hacen con el café lo hacen con con otros productos hay un caso no sé si conozcan el Maya el Maya Viní que es un café de de chapas y hay otro que es del Lato Cepan los dos cafés que son digamos producto de cooperativas cafeteras etcétera etcétera en 2012 o 13 no me acuerdo exactamente pero uno de los dos los europeos decidieron que como estaban en crisis pues ya no les iban a pagar lo que se habían comprometido a pagarles sino que les iban a pagar menos y háganle como quieran y si no no les compramos el café la decisión de los dos de las dos cooperativas fue pues no les vendemos nada porque los costos de enviarlo con lo que nos van a pagar mejor lo vendemos en el mercado interno y lo vendemos más barato y listo y que fue lo que pasó que se empezaron a movilizar para jaretarle kilos de café a todo el mundo nos hicimos cafeína en muchos lados pero el punto fue que los quisieron doblegar y así doblegan a muchas comunidades con esto del comercio justo porque acaban enganchados en estos esquemas en que ya toda la dinámica económica de estas comunidades enganchadas estas cooperativas en este esquema llega un punto en que se pueden hacer tan dependientes que en cuanto les bajan el precio los doblegan los ponen de rodillas y no fue el caso porque además son cooperativas muy fuertes y además porque en caso no sé bien el de Mayavinique pero en el caso de la Tosepan su entrada más fuerte es la pimienta no el café entonces por eso pueden medio aguantar bueno y hay otras cosas que podemos platicar de la discusión sobre el desarrollo sobre la idea del desarrollo este esquema del valor igual a precio desarrollo igual a crecimiento económico que es lo que está en el fondo de todo esto y en el fondo de estas digamos ideologías detrás de promover la democracia liberal el libre mercado etcétera es interesante que hay una o sea el tema de la naturaleza o mismo de la madre hay una disputa política por una concepción de naturaleza también por una concepción política de lo que es lo que estamos debatiendo acá o sea por ejemplo hacia la misma pregunta a un huérfano te va a decir que su madre no vale nada Freni la conoció la madre para esa persona no es una figura como la naturaleza para un citadino no es tan como puede ser para una persona o sea hay unas disputas yo me gustaría hacer unos comentarios creo que interesante lo que hablaste el principio de territorio y de la acción de las agencias de fomento incluso cuando salís de lo céntrico del capitalismo central y hablar de no sé como el caso de Brasil el subimperialismo de Brasil en América del Sur el papel que tiene el Banco Nacional de desarrollo en Brasil el fomento del IRSA y de todos los procesos logísticos en Sudamérica que son para beneficiar el capital brasileño y para beneficiar una cierta apropiación del territorio particular que beneficia a los capitales brasileños también en Paraguay por ejemplo que toda la gran parte de la producción de soja de Paraguay es por terratenientes brasileños que pasan la frontera y no sé como que es interesante ver esas cosas también hay un paralelo entre Brasil y Guatemala también porque el golpe militar de Brasil en 64 gestado también por CIA fue una semana después que John Goulart había anunciado el paquete de reformas entre las cuales estaba la reforma agraria y una semana después se da el golpe militar en Brasil o sea esa línea de continuidad es muy clara también y después todos los demás golpes del cono sur más que nada y el tema de las fundaciones también es muy interesante porque la Fundación Ford por ejemplo en Brasil financia mucha producción de ecología política de justicia ambiental los libros de conflictos ambientales en Brasil justicia ambiental y son libros así muy interesantes viene todo con el secho de la Fundación Ford y muchos proyectos con comunidades indígenas en la Amazonía pero por ejemplo no creo que la Fundación Ford financia a los zapatistas financia a los indígenas que no están peleando entonces hay esa cosa también muy interesante porque se lo ve muy claro en los territorios en las dimensiones en las que son de X tamaño o cantidad o lo que fuera pero lo importante es que ahí se está jugando la subjetividad y eso es lo que se juega en todos los procesos de valoración y esa subjetividad se juega tanto en los que están en los territorios como en los que hacen las consultorías o los que están haciendo los procesos de valoración para que se apuren en los megaproyectos entonces ninguna manifestación de impacto ambiental es neutral se está jugando la subjetividad todo el tiempo en los procesos de valoración y esa subjetividad trae mucho financiamiento de parte de estas entidades desde las agencias de cooperación como las fundaciones y las ONGs que son grandes ONGs que son financiadas por ellas que traen la misma línea y que esas hay que leerlas con cuidado porque insisto hay investigaciones que han hecho que son muy buenas pero que son financiadas por Ford etcétera hay que entender que si son financiadas por estas fundaciones que tienen intereses tienen intereses en las dos cosas en saber qué está haciendo el pensamiento crítico y en promover digamos el imaginario de que los transgénicos son muy buenos o que hay que privatizar el servicio del agua porque el Estado es ineficiente y no hay gobernadas o lo que sea o sea les interesan las dos cosas y por eso es que están metidos en los dos lados eso es que es muy opaco a veces a veces muy claro pero a veces muy opaco saber si esa investigación hacia dónde está tirando o ese actor que recibió el financiamiento cuál es su interés de fondo a veces no es tan claro entonces hay que simplemente es un llamado a poner atención en esto y la otra es que lo que sí están haciendo yo creo que financian muy poca investigación si uno mira toda la producción de conocimiento realmente lo que financian es poco pero como eso estructura agendas otras agendas de financiamiento y las propias agendas de investigación porque además tiene que ver con mucho o sea que la discusión es muy amplia por ejemplo toda la investigación de toxicidad en nuevos materiales en nanotecnología por ejemplo eso casi no hay financiamiento para eso hay muy poquito y lo peor es que es mejor para mi crédito al conocido para mi crédito al correspondiente en cualquier país National Science Foundation o lo que sea es mejor una patente a que usted me saque una investigación en la que el nanotubo de carbono es altamente tóxico me acaba de tirar millones de millones que están invertidos en eso como en todos los celulares entonces ahí hay desincentivos en la investigación entonces cuando uno estructura la gente dice mucho dinero en nanotubos de carbono es porque hay un montón de dinero que ya está metido en todos los celulares y en muchas otras aplicaciones todas las pantallas planas las nuevas son nanotubos de carbono entonces ahí hay que tener claro es que no se han hecho muchas investigaciones que vayan digamos identificando este hilito negro de cómo realmente están estructurando en cada uno de los temas hay algunos casos que me sé pero digamos un estudio robusto que a ver cómo es en el área de todo el financiamiento en conservación qué tan vinculados están o no con las farmacéuticas eso hay que hacer un análisis sobre eso en México casi no hay un análisis de el entramado de ONGs y de ACES y cómo son financiadas y cuáles son los intereses que no hay es muy complicado los que están metidos las propias ONGs y las ACES se saben muchas cosas pero no las escriben porque de ahí comen las críticas dicen lo sabemos de repente te lo comentan y te dicen ah sí, sí, es cierto es así por X te cuentan un chisme pero en realidad no lo escriben porque de ahí se comen entonces yo creo que lo importante es como tener esto claro y luego el grueso de investigación que se hace en las universidades públicas todavía es parte de la defensa de la universidad pública autónoma gratuita etcétera es que mucha de esa todavía no es financiada por eso o sea nos pagan un salario y si queremos hacemos lo que queremos si queremos bajar dinero y otras cosas entonces ya empiezas a meterte en ese entramado de recursos que uno ya ve hasta donde se mete o hasta donde no se mete o a veces hasta donde no tienes elección y te metes lo digo este caso es un caso de Argentina la universidad las universidades las ¿cómo se llama? se me olvidó el nombre bueno lo que son los estados en Argentina las provincias negociaron con con la federación que ellos pueden negociar directamente que parte de los impuestos que se les cobran a las mineras bajen a las universidades entonces esto las negociaron las provincias el estado digamos a ese nivel y luego la empresa operó llegó el dinero y el estado va y les avienta el dinero a las universidades y eso les pasó a la universidad de San José les pasó eso les aventaban un millón de dólares no sabían qué hacer con eso se armó una discusión brutal con ese dinero y al final decidieron que iban a tener un evento de discusión de críticos sobre la minería metaban un montón de gente y se gastaron el dinero en eso pero ya no podían regresarlo se quedaba ahí no se hacía nada o lo usaban para algo y entonces podían que se usara para tener una discusión crítica de la minería entonces creo que en el fondo son señalamientos muy parecidos al análisis lineal no sirve entonces decir que todas las fundaciones son exactamente así decir que todos están organizados que no hay contradicciones no pues entonces ya mejor nos vamos ya no hay nada que hacer entonces en ese sentido estoy completamente de acuerdo y por eso es que es muy difícil el tema y por donde le entra particularmente este tema es muy complejo porque además hay un montón digamos si uno lo hace es de una postura crítica hay un montón de aliados que están en las ONGs que están recibiendo dinero de esas fundaciones y además ahora que lo estoy diciendo me estoy imaginando los nombres y los apellidos de los gentes que conozco que son aliados entonces ahí hay que tener mucho cuidado porque te echas encima de los aliados pero al mismo tiempo no estás haciendo un análisis realmente robusto de la complejidad del asunto entonces en eso yo estoy completamente de acuerdo uno de los detalles es esta cuestión que cuando decías que el Estado-Nación ya no organiza la producción hay un debate fuerte teórico si el Estado realmente se hace chiquito o no y entonces por ejemplo John Sachs Fernández dice que no que el Estado-Nación se hace cada vez más grande su función es distinta su función es ahora controlar toda la erosión del tejido social entonces toda la inversión el gasto público digamos a equipar a las policías a los militares etcétera porque el liberalismo está digamos desmontando o afectando toda esta cohesión social y las condiciones de vida de la gente que tenemos todos los levantamientos o todas las reacciones sociales que tenemos en todas sus tipologías y para eso necesitas ¿qué es lo que ha venido haciendo el gobierno en los últimos tres sexenios? armando al ejército y subiendo los salarios no te suben el salario mínimo pero los militares hay que subírselos etcétera etcétera eso es lo que dice John yo coincido con eso pero entiendo el sentido con lo que lo estaba diciendo y una última cosa porque encontré la cita y entonces las digo que es la cita que te llamó la atención se las leo y listo dice Hillary Clinton un embajador de Estados Unidos es responsable no sólo de manejar civiles del departamento de Estado y de la USAID sino también de fungir como CEO ojo con la palabra de una misión multiagencia apoyándose en el talento que existe en las agencias federales de Estados Unidos y en puestos foráneos Estados Unidos puede construir un servicio civil global del mismo calibre y flexibilidad que el Pentágono con miembros expertos de una variedad de instituciones incluyendo el Departamento de Estado la USAID la Millennium Challenge Corporation el Overseas Private Investment Corporation el Banco de Exportación e Importación del Departamento de Justicia perdón el Departamento de Justicia el Departamento del Tesoro el de Agricultura los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades los Cuerpos de Paz y muchos otros el aparato de política exterior de Estados Unidos debe apreciar el trabajo en equipo promover la colaboración y apoyar la rotación de personal entre las agencias es momento de superar el pasado y reconocer la diplomacia y el desarrollo como prioridades de seguridad nacional e inversiones inteligentes para la seguridad y la estabilidad futura de Estados Unidos nos está diciendo cómo repensaron y reorganizaron la USAID de la U.S. de la U.S. Gracias por ver el video.